Bienvenidos todos a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Por favor, Daniela, buenos días. Primeramente, por favor, llamar a lista, verificar el quórum de la sesión y llamar también a los otros ediles de otras comisiones. Muchas gracias. Lina Arnela Pinsonarias. Lina Pinsonarias, buenos días para todos nuevamente. Presente hoy 10 de noviembre en Comisión de Educación, Recreación y Deporte. Bienvenido. Lina Pinsonarias, presente. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo a todos los compañeros, a usted, Daniela, y a los invitados y la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, presente. Un saludo para todos. Un saludo a mi compañero, miles de personas que no son oficiales. Hoy, 10 de noviembre del 2020, en la sesión de educación, recuerdo, la antigua. Señora Presidenta, le informo que tiene quórum para la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. También registro la presencia de los ediles y edilesas. Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todos y todas. Un saludo a la comunidad que nos sigue, nuestras redes sociales, y a los invitados y invitadas presentes a la comisión, a la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Darly Patricia Caicedo, Camilo. Darly Patricia Caicedo, Camilo, presente. Muy buenos días para todos. Hoy, 10 de noviembre del 2020, gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Un saludo especial para usted, señorita secretaria, para cada uno de mis compañeros ediles. Bienvenidos a todas las personas que hoy nos estarán acompañando, a todos los invitados, a la alcaldía menor, a cada uno. Bienvenidos a esta sesión y un saludo muy especial a todos los encatineños que nos siguen a través de las redes sociales. Darly Patricia Caicedo, Camilo, presente. ¿Iván Darío Castiblanco Molano? ¿Iván Darío Castiblanco Molano? ¿Iván Darío Castiblanco Molano? Un saludo especial a los colegas de iglesias, a ustedes, señorita secretaria. Como es de costumbre, también a los invitados del día de hoy y a la comunidad que nos sigue día a día, a través de las redes sociales, Pablo Emilio Molano, presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente. Muy buenos días para los compañeros de la corporación, a usted, señorita secretaria, a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios virtuales y, por supuesto, los invitados del día de hoy. Presente, presente. Muchas gracias. Fabián Mauricio Peña Cedano. Fabián Peña, presente. Buenos días para todos y todas. Un saludo a mis compañeros de iglesias, a mis compañeras de iglesias, a la comunidad que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales y a todos los invitados del día de hoy. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente en la Comisión de Educación, hoy, 10 de noviembre de 2020. Un saludo al Día Mundial de la Ciencia, importantísimo, a la ciudadanía que nos sigue, a la administración que ha sido convocada hoy, a toda la Junta Administrativa Local, a usted, señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a usted, señorita secretaria. A mis compañeros de iglesias y iglesias, a los invitados a la sesión del día de hoy y a toda la comunidad que se conecta por las redes sociales. Buen día para todos y todas. Iván Darío Castiblanco, molano. Iván Darío Castiblanco, presente. Con los buenos días para todas y todos. Saludando a los compañeros del día de hoy y a los invitados a la sesión. Y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco, presente. Señora Presidenta, se ha completado la llamada lista y verificación del CUR. Muchas gracias, Daniela. Por favor, por favor, leer el orden del día para su aprobación. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal. Parques de la localidad de Engativá. Como invitados por parte del IDRE, tenemos al doctor Julio Javier Roldán, de la subdirección de parques. Al doctor Omar Mojica. Y a la doctora Luisa Fernanda Garzón, de la oficina de asuntos locales. Por parte del DADEP, nos acompaña el doctor Luis Germán Orozco. Por parte de la Alcaldía, nos acompaña la arquitecta Paola Vargas. También contamos con la presencia de algunos de los administradores de los parques. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los seguidores de la comisión. Manifestarlos, son tan amables por Chau, por este medio. Yo lo apruebo, muchas gracias. Aprueba el orden del día. Bueno, aprobado el orden del día, presidente. José Cornelio, que tiene como mala la conexión. Aproba el orden del día. Gracias, Edi. Aproba el orden del día siguiente. Punto del orden del día. Por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Para el día de hoy tenemos el radicado 319 por parte de Social Lego. Buen día, señores, junta administradora local de Engatiba. Acorde al saludo. Enviamos volante invitación al taller de sostenibilidad, teniendo en cuenta la participación de la JAL en las reuniones de inicio y de avance. Nos permitimos invitarlos al taller de sostenibilidad por protocolos de biores seguridad y respetando el distanciamiento social. Enviamos el link de inscripción para una o dos personas en representación. No olviden inscribirse y confirmar asistencia. Persona que no esté en el listado no podrá ingresar. Fecha límite de inscripción 12 de noviembre. Cupón de inscripción 20 personas. Adjuntan el link para inscribirse. En caso de presentar alguna molestia de salud, gripe, fiebre, todos entre otras, abstenerse de presentarse. Cuidemos nuestra salud y vida y la de los demás. Marta Lucía Bernal, profesional social, consorcio Lego. Adjuntan el volante. También para el día de hoy tenemos el radicado 320 por parte del CDI. Remisión acuerdo local número 05 de 2020. Honorable Edil Fabio Mauricio Peña Sedano, presidente JAL en Gatibá, junta administradora local de Gatibá. Asunto remisión acuerdo local número 05 de 2020, 25 de octubre. Cordial saludo en respuesta a su comunicación registrada en esta alcaldía con el número de la referencia con la cual efectúa la remisión del acuerdo local número 05 del 25 de octubre de 2020 por medio del cual se modifica el acuerdo local número 04 del 13 de agosto de 2018 y se dictan otras disposiciones. Comedidamente se remite el acuerdo local número 05 del 25 de octubre de 2020 por medio del cual se modifica el acuerdo local número 04 del 13 de agosto de 2018 y se dictan otras disposiciones. debidamente sancionado con fecha 4 de noviembre de 2020 y se confirma que el mismo fue enviado a la imprenta distrital para su respectiva publicación Atentamente, Ángela María Moreno Torres, alcaldesa local de Incatibá Señora Presidenta, ha sido leída la correspondencia Siguiente pregunta, por favor Cuarto, aprobación de las actas número 15 del martes 27 de octubre y número 16 del martes 3 de noviembre de 2020 Pues solamente en consideración los pedidos de la comisión que está el número 15 y 16, por favor manifestarlo por este mes por el chat Aprueba, actas 15 y 16 Aprueba, actas también, el señor Cornelio Presidenta, aprobado el acta 15 y 16 de la comisión de educación con sus correcciones Perfecto, muchas gracias Siguiente punto del orden del día, por favor Daniela Quinto tema principal, parques de la localidad de Incatibá como invitados los mencionados anteriormente Perfecto, muchas gracias En el punto principal damos la bienvenida a todos nuestros invitados que nos acompañan Reiteramos por parte de la alcaldía local, nuestro funcionario arquitecta Paula y de los funcionarios que nos acompañan en la alcaldía local por parte del TADEP, el doctor Luis Germán Sorio, por parte del doctor Omar Mojica y se nos acaba ahora el nombre de otro funcionario que también nos acompaña por parte del IDRE y por supuesto dándole la bienvenida a nuestros administradores de los parques en la localidad de Incatibá, quienes también nos acompañan Para el desarrollo de la temática de la sesión de hoy primeramente pues vamos a tener la intervención por parte de la alcaldía local arquitecta Paula para que su merced por favor nos cuente la intervención primeramente que se han hecho a los parques en la localidad de Incatibá cómo va su ejecución o su avance seguido de eso también nos cuente conforme la invitación le mencionábamos fue una solicitud por parte de la iglesia Jéssica el arreglo de la malla vial del parque ubicado en la calle 70A con carrera 94 junto al colegio de teoría blanca CDA esto también puede hacer respecto a Paula nos cuente y también el IDRE nos indique si también ellos por parte del Instituto de Recreación y Deporte pueden intervenir en el arreglo de este parque también con la invitación arquitecta poder saber que se convirtió en el barrio Quirigua calle 82C número 94 Jota en el barrio El Quirigua Rectero y también por supuesto en la invitación estaba pendiente saber por qué todavía no se ha hecho la entrega el parque La Grampa fue una solicitud también del edil José Cornelio y finalmente su intervención arquitecta por favor nos cuenta que ha acontecido con los rutis que teníamos pendientes el que ya hemos hecho gestiones la última fue el 11 de agosto en el cual el DADEP se comprometió darnos un informe técnico de los rutis que estaban pendientes y saber si aquello Rupi que ya tenía un buceo labal le llegaron a usted aquí tenga Paula seguido de ello pues tendremos la intervención del doctor Luis Germán Rosco bienvenido del DADEP para que nos comente efectivamente el informe de estos parques que hacían falta Rupi que uno de ellos recuerdo es el parque de la el triángulo de las ferias y los rutis que nos hacen falta para que tenga dicho baño y finalmente darles la bienvenida por supuesto a nuestros administradores de los parques para que en dos minutos se presenten nos digan que parques administran y por supuesto doctor Omar para que su merced nos cuente como es el procedimiento en dado caso del préstamo de algo parque bienvenidos todos arquitecta Paula por favor Presidenta el uso de la palabra Presidenta para hacer una claridad no es el parque de la granja si no el parque de Dorado ah Dorado perfecto perfecto por favor si tiene usted el uso de la palabra buenos días a todos y a todas me escuchan bien así que tengo un poquito de problema con la señal ¿me escuchan bien? si señora la escuchamos perfecto perfecto buenos días a todos y a todas iniciaré por el resumen rápido del estado actual del contrato 353 de 2019 cuyo contratista es estudios e ingeniería SAS actualmente estamos interviniendo 33 parques de los cuales 14 ya fueron terminados el 29 de enero del 2021 pues está proyectada la terminación de este contrato y pues a esa fecha cumpliremos con la intervención de los parques el contrato inicial el contrato inicial tenía un valor de 4.631.363.636 pesos y tuvo una adición de 2.315.681.818 pesos con los cuales se intervinieron y es parques adicionales dentro del contrato el avance está en el 67% el avance está transcurriendo con total normalidad y entonces esperamos pues culminarlo el 29 de enero 2021 cumpliendo con todas las intervenciones frente ya pasando al siguiente tema frente a la solicitud del parque estaba revisando en mapas bogotá en el parque de florida blanca está identificado con el código 10 040 veo aquí en por el street view que que es una cancha en césped natural cierto bastante grande y entiendo que las mallas supongo que son hacia los lados del colegio que están se ven bastante deterioradas y hacia el lado creo que de unos apartamentos o unas casas al otro lado entonces pues ya yo ingreso la información ahí aparece en mapas bogotá aparece que se encuentra certificado estoy tratando de ingresar al sistema del dadel para revisar si efectivamente es bien de uso público y que no se encuentre destinado porque pues ya como sabemos cuando está destinado su público pues el IDRD no nos va a dar el aval y le pido pero no me deje ingresar a la plataforma no sé por qué ya que está el doctor Luis Germán Orozco le agradezco si si su merced me ayuda a verificar mientras para darle respuesta al final de la reunión si efectivamente el certificado de cumple cumple para poder entregárselo al IDRD el parque el código del parque es el 10 040 listo igual yo ya lo ingreso aquí en el listado de solicitudes para que para que haga parte del de la de las de las priorizaciones y de las visitas para pues para el plan de desarrollo los próximos que vamos a intervenir listo de acuerdo listo muchísimas gracias respecto al parque Kiriwa me confirmas doctora Lina ¿cuál es la dirección exacta para verificar de cuál Kiriwa estamos hablando porque son muchos Kiriwa? sí señora calle 82C 94J listo denme un minuto y ya me ubico acá en el mapa 82C 94 arquitecta es el código 10 451 uy muchísimas gracias ah es el de el que queda cerca profamilia tras de profamilia sí ah ok perfecto sí señora muchas gracias me ahorró la búsqueda estaba re lejos en el mapa listo entonces de ese parque puntualmente así es esto ya ese parque tiene que ver con el tercer punto que es los rubis que nos hacían falta para que el doctor Luis Germán nos informara en qué estado se encontraba entendí yo en la última reunión que tuvimos que estaba en ejecución estaba en elaboración el informe técnico para definir si sí estaban si sí estaban certificados si sí eran bien de uso público o no entonces ahorita le solicitamos al doctor Luis Germán Orozco que nos informe muy amablemente sobre este parque el 10 451 que tiene 4 rubis y tenemos 2 o 3 rubis que están ok pero nos hace falta 1 y como el parque lo componen los 4 rubis el código 451 lo componen los 4 rubis sin ese rubi que nos hace falta pues el IDRD no nos va a dar el aval entonces ahorita el doctor Luis Germán Orozco que nos informe sobre este el 10 451 y sobre el 10 204 que es el parque el triángulo de las ferias a ver cómo va ese informe técnico hace como un mes creo que yo le envié un correo al doctor Luis Germán solicitando información pero pues ya que estamos acá valioso que nos que nos retroalimenten en qué va eso con respecto al tema de la entrega del parque Granjas del Dorado les informo un poco en qué se encuentra eso resulta que el parque Granjas del Dorado ya se le entregó a la comunidad el parque me refiero a la zona de juegos infantiles los gimnasios la comunidad está haciendo uso de estas zonas los senderos pero está pendiente la cancha sintética resulta y pasa que con anterioridad en la administración anterior se le entregaba a líderes de estos escenarios para que ellos efectivamente lo administraran y hicieran todo el procedimiento con base en el manual de aprovechamiento económico que ellos tienen ¿cierto? este año cuando ya se subsanaron los temas técnicos que tenía el contratista y la interventoría ya dio el visto bueno para entregarnos el parque pues nosotros se lo trasladamos al IDRD el IDRD nos informa que que no está en esta nueva administración no está recibiendo esos escenarios entonces nosotros ya hemos radicado dos derechos de petición solicitándole al IDRD muy amablemente que nos informe cuál es el procedimiento para o administrar o hacer correcto manejo de estos escenarios porque entiendo se debe contratar un profesional especializado para llevar la administración de esto se debe contratar hay unos unas tarifas hay ciertos estándares que toca cumplir y pues nosotros como alcaldía local nunca lo habíamos hecho y a la fecha pues no tenemos conocimiento la verdad estamos en espera de que el IDRD nos responde a sus derechos de petición para nosotros proceder y saber darle el manejo adecuado a la administración de ese de este escenario no es del parque total sino de la cancha sintética como tal entonces si quieren voy a buscar los radicados y yo por el chat les comparto el número de los radicados que se le han hecho al IDRD para también pues para el conocimiento de ustedes creo que no eran más puntos doctora Lina perfecto ingeniera entonces le damos paso al doctor Luis Germán Orozco para que nos comparta sobre los rupis 1024 y 10451 que estaban teniendo muchas gracias bienvenida doctor Luis Orozco gracias son los que estaban en los que estaban en el oficio de invitación cierto lo que sí señor lo que se me está preguntando bueno muy bien y su como lo decía la arquitecta nos contextualiza sobre el arreglo de la malla vial del parque al lado del colegio Florida Blanca no esa parte si no esa parte si no tendría el arreglo de la malla vial no o sea la defensoría no no tiene perdón y perdón doctor no es malla vial es una malla metálica de una cancha la malla la cancha estaba en la citación no sé entonces arquitecta Paula quien le corresponde ya que está líder de lo de la malla metálica doctor Luis Germán la solicitud de el mercenario de revisar el IDRD va a responder que es un parque vecinal entonces que es corresponde a nuestra a nuestra potestad cierto a calidad local aparece como certificado el mapa de Bogotá pero ahora necesito saber si el certificado del DADEP dice si el bien de uso público o bien destinado a uso público es que no me deja entrar aquí a la aplicación para poder verificar a ver si su merced doctor Luis Germán me ayuda a revisar sí sí estoy en estoy en esas pero digamos que ese es uno es urbanización florida blanca se llama es correcto el día 040 bueno entonces entonces tenemos tres temas uno es el parque de las ferias otro los los predios de la urbanización quirigua y otro este es verdad sí señor perfecto así es comencemos por el predio del las del parque de las ferias el el informe técnico del parque de las ferias lo enviamos nosotros a la JAL el 24 de agosto del 2020 mediante radicado 2020 201 00 84 631 y básicamente lo que dice esa esa comunicación es que estamos pendientes de las de una información que nos debe dar la la Secretaría Distrital de Planeación nosotros posteriormente reiteramos a la a la Secretaría de la de Planeación para que nos entregara esa respuesta pero a la fecha no ha no ha podido no nos ha no nos ha dado respuesta nosotros sin esa respuesta no podemos hacer continuar nuestra 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 investigación que estaría causada para incluir el parque las ferias el triángulo como una zona de uso público en el inventario de la Defensoría y poder certificarlo ese es el estado de del parque del parque de las ferias nosotros o yo esta mañana envía al correo de la JAL la carta de la reiteración de planeación bueno con relación al estudio técnico de la urbanización quirigua pues nosotros también enviamos ese estudio técnico el mismo 24 de agosto de este año pero con otro radicado es el 2020 201 00 84 74 1 qué pasa con esa urbanización pues es una urbanización supremamente grande y en el momento está en georreferenciación de cartografía de los predios de esa urbanización son muchísimos predios son alrededor de 600 predios y eso lleva lleva su tiempo no obstante los predios que estamos que están que son objeto de interés aquí son predios de propiedad del distrito capital eso lo dice también el informe técnico que nosotros enviamos también a la JAL con el número que acabo de decir entonces pues no sé ya la intervención de esos de esos predios que son de propiedad del distrito capital pues sí dependen de ustedes lo que lo que está en proceso es una es una cuestión administrativa total pero legalmente los predios son de propiedad del distrito capital la decisión de la intervención o no pues sí depende de las entidades que los vayan a intervenir con relación al 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 pediría una cuestión de 10 minutos ya lo tengo localizado pero pues estoy en proceso digamos de mirar pues la doctora Paula me acaba de solicitar eso digamos que esa es la esa sería mi intervención perfecto doctor Luis Germán si en inglesa Ana Elsa sumarse gusta terminamos o en este punto van a ser alguna claridad en la inglesa Jessica y la inglesa Ana Elsa inglesa Ana Elsa inglesa Ana Elsa su usted va a ser alguna claridad la inglesa Jessica por mi parte cuando terminen los invitados como mi intervención doctor Omar Mojica por favor tiene usted el uso de la palabra para que nos presente a los administradores de los parques y ellos en un minutico nos puedan saludar ya que están conectados para darles el uso de la palabra muchas gracias doctor muy buenos días muy buenos días honorable corporación para nosotros siempre ha sido un placer venir a donde ustedes nos soliciten y a dar las explicaciones que requieran para el día de hoy pues y a raíz de una solicitud de la ediliza Lina Ornella Pinzón Arias en el sentido del tema que estaban conversando hace un momento sobre la reparación de una malla es una malla que cubre y protege el parque de urbanización Florida Blanca con código 10 040 de escala vecinal la respuesta oficial por parte del nivel central es la siguiente me permito leer asunto respuesta a cuestionario invitación de una sesión 10 de noviembre del 2020 a comisión de educación cultura recreación y deporte de la Jalde en Gatiba respetada de iglesia de manera atenta y respetuosa me dirijo usted con el fin de dar respuesta a las inquietudes remitidas en el presente documento y se adjunta la contestación de acuerdo con la información suministrada por la subdirección técnica de parques en los siguientes términos primero informarnos la posibilidad de arreglo y reparaciones de la malla del parque ubicado en la calle 70 a número 9438 con carrera junto al colegio florida blanca sede la respuesta viene en los siguientes términos una vez consultada la aplicación de mapas bogotá se identificó el parque de urbanización florida blanca con código 10 040 de escala vecinal el cual es administrado por el vrd la circunstancia actual en temas de presupuesto y teniendo en cuenta la situación por la pandemia durante esta vigencia no es viable la intervención en parques vecinales recordemos que eventualmente el IDRD interviene parques que son de escala menor menor a una hectárea que deben ser de resorte de la alcaldía como lo comentaban hace un momento pero eventualmente el IDRD también colabora con estos parques de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la urgencia manifiesta de algún parque y que considero personalmente que el daño en una malla es ocasionado por personas indeseables porque permite el ingreso por partes que no son oficiales y salida también y esto se presta para una inseguridad considero que en este momento ese estado de esa malla debe ser prioritario pero obedeciendo a la respuesta oficial me vuelvo otra vez a la parte oficial durante esta vigencia pues ya ya son un mes prácticamente y si hay continuando con la respuesta durante esta vigencia no es viable la intervención en parques vecinales y de bolsillos por parte del IDRED esperamos para la vigencia 2021 contar con recursos que permitan generar una elegibilidad y priorización de algunos parques vecinales para su posible intervención entonces son malas pero son buenas noticias segundo segundo punto presentar ante la corporación el listado actualizado de los administradores de los parques en la localidad de Engativá y cuál es su procedimiento para el uso de los parques bueno para este punto en respuesta me pareció un poco elegante hacer un listado que lo tengo acá y presentárselo a ustedes de crédit pertinente invitar a los administradores para que ellos hagan su propia presentación entonces algunos administradores han tenido problemas de conexión para lo cual voy a hacer una especie de llamado a lista y el administrador que esté se presenta si no lo lo presento yo parque villaluz bien el parque villaluz está ubicado en la carrera 80 con calle 77A tiene teléfono 430 0919 y está administrado por el señor José Joaquín Orjuela para efectos de comunicación con él directamente tiene el 307 78 54 35 en este momento está él solo administrando el parque porque normalmente en los parques hay un un gerente por decirlo así un director de parque y un auxiliar en este momento él está solo el señor Joaquín parque indias de granada buenos días buenos días carlos adelante buenos días buenos días para todos mi nombre es carlos augusto gómez salazar encargado del parque villa de granada el código del parque como bien lo saben es el 10 102 está ubicado en la calle 77 número 112 cincuenta en la localidad de incatibá corresponde al a la upceta 73 gáser navas es un parque de escala zonal certificado y regulado y a competencia del instituto del líder de allí encontramos nuevos construidos durante la administración del alcalde Peñalosa unos nuevos módulos correspondientes a a la administración donde encontramos los nuevos baños para uso de los usuarios del parque y unos módulos correspondientes a los camerinos encontramos la cancha sintética para fútbol 11 y fútbol americano hay un skate par se cuenta con una cancha de básquetbol para eventos deportivos y sociales hay nuevos juegos infantiles para niños hasta de 12 años hay construidos igualmente dos gimnasios biosaludables allí también encontramos la casa de la junta de acción comunal de villa granada igualmente está construido en este predio el CAI villa de granada y la iglesia villa de granada esa es como la presentación y lo que hay construido dentro del parque muchas gracias Carlos Augusto el teléfono de Carlos Augusto es 314 doctor doctor José Omar discúlpeme es que la sesión está siendo transmitida entonces todo el mundo va a obtener los números de contacto no sé si ustedes me los invite es tan amable y los compartimos con los ediles por también la privacidad de nuestros administradores si ustedes lo tienen a bien si no pues no hay inconveniente que que los manifieste en la sesión pública igualmente mi contacto para las personas que consideren es el 314 342 7190 muchas gracias Carlos para información Carlos Augusto Gómez es el auxiliar del parque Villas de Granada el administrador está pendiente por contratar gracias Carlos continúo parque el Carmelo buenos días buenos días yasmín como sea mi nombre yasmín reyes estoy encargada del parque el carmelo como auxiliar en este momento el parque el carmelo está ubicado al lado del centro comercial liberplaza la dirección es la carrera 101 a con 53 cuenta con una cancha de fútbol grama sintética fútbol 11 la cual la programación antes de la pandemia se realizaba de forma presencial los lunes a las 10 de la mañana los usuarios llevaban su listado de los jugadores y se hace un sorteo para no haber inconveniente con ellos se cuenta con escuela los fines de semana y entre semana de 4 a 6 de la tarde y fin de semana el sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 8 a 2 de la tarde también el resto de la tarde estaría la apertura de la cancha hasta las 6 de la mañana y se cierra a las 6 de la tarde porque en este momento todavía no cuenta con luz también cuenta con una cancha de grama sintética fútbol 8 la cual no está al servicio porque está por garantía también cuenta con dos canchas dos canchas multifuncionales para baloncesto y para microfútbol que es así la comunidad a cualquier momento puede hacer uso sin ningún inconveniente sin ningún problema cuenta con un gimnasio el cual tiene barras multifuerza que está abierto todo el tiempo no hay ningún inconveniente con unos juegos infantiles tres juegos infantiles en madera mi número de teléfono no tengo ningún inconveniente mi horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde para cualquier información que solicite la comunidad mi número es el 305-753-4910 y mi correo es jazmin.reyes arrobaiddd.gov.co y cualquier cosa a mí me encuentran en el parque todas las mañanas muchas gracias muchas gracias jazmin aurora reyes lugo auxiliar del parque el carnet continúo parque juan amarillo parque juan amarillo bueno el parque juan amarillo está administrado por diana barrera dale man buenos días sí buenos días mi nombre soy la administradora del parque juan amarillo bien creí que no estabas en la reunión dale adelante ya el micrófono bueno soy la administradora del parque juan amarillo nosotros somos un parque sonal estamos ubicados en la carrera 90 entre 110 y 119 contamos con dos canchas de microfútbol cuatro de baloncesto contamos con dos múltiples de baloncesto de microfútbol una de baloncesto dos de voleibol tenemos canchas sintéticas fútbol cinco tenemos cuatro fútbol ocho tenemos dos de grama natural fútbol once tenemos una contamos con tres canchas de tenis contamos con una de tenis baby dos de fútbol baby tenemos fútbol de mesa tenemos ajedrez ping pong gimnasio multifuerza y parques infantiles muchas gracias diana si si nos puedes compartir el teléfono sería interesante si no no hay problemas privados creo que yo creo que es mejor manejarlo por el interno muy bien muchas gracias no muy bien juliet natalia lópez estás presente buenos días y señor yo soy la auxiliar del parque juan amarillo muchas gracias juliet continuo estadio la hora silenciar los micrófonos por favor estadio la hora si señor buenos días buenos días para todos mi nombre es es la quise de la gonzález zamora soy la auxiliar encargada del parque estadio esta hora y del parque bonanza el parque estadio esta hora pues cuenta con una cancha de grama natural una zona infantil y una zona y una cancha múltiple este parque lo recibí en digamos en el mes de marzo pues me he tenido todavía la oportunidad de hacer la programación de este escenario pero se venía haciendo presencialmente o por teléfono en cuanto al parque bonanza entonces el parque bonanza cuenta con una cancha de grama sintética furbol once tiene una zona infantil y tiene un gimnasio multifuerza este es un parque que es abierto tiene dos módulos que es un módulo de administración y baños tiene un módulo de camerinos actualmente este parque bonanza pues no tiene no cuenta con los servicios de agua ni de luz mi teléfono es para cualquier información que necesiten es el 310 579 4309 muchas gracias muchas gracias por su información continuo parque la serena buenas buenos días para todos me escuchan bien si como no correcto si señor usted me ha presentado aquí una breve presentación así puedo presentarla rapidito por favor gracias listo me confirman si ya la tiene por favor aún no aún se ve la imagen suya me parece importante las presentaciones que da en otra oportunidad para los demás aquí la tenemos ¿no? ya ponla en modo ver presentación para que no se vean los botones del está leyendo está un poquito lento el computador para todos tuvieron dificultad algunos casi no pueden ingresar temía que no pudieran presentarse que me hubiera tocado a mí a cada uno no 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 se dejó allá bueno déjalo así entonces justo entonces pues este es el parque zona la serena el código es el 10223 y estamos ubicados en la carrera 86 número 96A sobre la avenida avenida Ciudad de Cali previo a llegar a la canalización el correo institucional es la serena arroa idrd.com.co y aquí les comparto mi número personal y haciéndoles la recomendación pues que si me van a escribir que sean horarios de oficina y el número del parque estamos ubicados en la UPZ 29 los cuales hacemos parte de 17 17 barrios entonces es también de competencia de este parque la administración o el arte y garantizar por el uso del uso correcto de los espacios deportivos la planta física con cancha de lámaras de fútbol 11 la cual para horarios de comunidad la tenemos habilitada los sábados y domingos de 4 a 6 y de 6 a 10 haciendo la claridad de que de que no contamos actualmente con el servicio de la luz pero cuando se se ha instalado y podamos solucionar este tema que ya estamos en proceso de solucionar esto también se habilitará el espacio de 6 a 10 haciendo la claridad y la salvedad también de que estamos en época de pandemia y estos espacios todavía no están habilitados para la comunidad contamos contamos con una piscina semiolímpica de una piscina infantil techada con batería de vano motobombas y calefacción la cual estamos en proceso nos acabaron de informar que nos acabaron de aprobar los protocolos de bioseguridad para reactivar el tema de la piscina y poder inaugurarla inicialmente hasta el 31 de diciembre vamos a hacer la activación solamente de los clubes una unidad de servicio de comida dos canchas múltiples que están siempre al servicio de la comunidad de seis a seis una zona de canchas de tejo que igualmente está orientada para toda la comunidad gimnasios biosaludables y gimnasios biosaludables para la población con necesidades especiales y limitaciones físicas y zonas verdes la planta de talento humano un administrador que es la persona que les está hablando en estos momentos soy Cristian Augusto Alzate Ramírez licenciado en educación física deportes y recreación y magíster en cultura física una auxiliar administrativa que voy a hablar un poco en la cámara para que se presente buenos días soy Diana Murillo auxiliar administrativo de la parte de la Serena muchas gracias listo seis personas de vigilancia los cuales se dividen entre unos de dos personas un profesional de mantenimiento de las piscinas y una profesional de limpieza actualmente el parque de la Serena cuenta con cinco escuelas de fútbol las cuales tienen unos horarios establecidos durante entre semana y fines de semana una escuela de bolíbol y baloncesto y nueve escuelas que están en el proceso de estudio y verificación para poder que sean esas nueve escuelas las que inauguren y hagan el honor de inaugurar la piscina que contamos o que vamos a inaugurar próximamente y tenemos tres programas institucionales que intervienen un programa de tercera edad que actualmente está suspendido en época de pandemia ya que ellos son una población de riesgo el programa Bogotá corre que interviene los días miércoles y viernes en un horario de ocho a diez de la mañana y de tres a cinco de la tarde y un programa de recreo viva que interviene martes y jueves de siete de la mañana a diez de la mañana para que la comunidad esté informada y los que quieran asistir bienvenidos y esa era la presentación que tenía preparada muchísimas gracias gracias a usted Cristian gracias a Dianita excelente la presentación bien entonces continúo Parque San Andrés buenos días me presento mucho gusto Andrés buenos días Andrés el administrador del Parque San Andrés nosotros el código es 10234 pertenecemos a la UPZ 72 el número telefónico del parque es 433 55 51 estamos ubicados en la calle 82 número 100 A91 los escenarios con los que cuenta el parque son cerrados que es el politeo en los cuales se practicaba el testo bolíbol fútbol sala también tenemos allí escuelas de taekwondo y gimnasia rítmica ya así hacia el aire libre tenemos el gimnasio multifuerzas tenemos juegos infantiles con las zonas duras tenemos dos canchas de micro fútbol cuatro canchas de basquetbol y una de bolígol canchas de tenis tenemos cuatro para práctica normal dos de mini tenis y una de pago tenemos una pista de BMX tenemos en la pista de patinaje plana peraltad y dos rútbol para canchas de asuntos y una pista tenemos para fútbol 11 y fútbol 8 también contamos con una pista de trote en carboncillo y módulos tenemos de cafetería y uno de venta deportiva en el momento estamos contando con escuelas o sea las prácticas que se están haciendo en el momento son para escuelas y los deportes de contacto en el momento estamos cerrados o sea no hay fútbol 11 ni fútbol 11 solamente estamos practicando con escuelas mi número de celular por si cualquier contacto es 11 847 0077 y mi correo es andres fpdiaz arroba ibrd un correo punto com pertenece a la oferta 72 muchas gracias andres andres fernando díaz fierro me permito comunicarles que el auxiliar del parque san andrés se llama diana alexandra sánchez la auxiliar andres ah bueno ya nos compartiste tus números si señor el del parque es 433 55 51 y el mío es 311 847 0077 muchas gracias para efectos de cualquier necesidad el parque san andres ha sido considerado como el parque emblemático de la localidad de ingatibá por eso hice nuevamente énfasis en los números y para que tengan comunicación con este parque el señor william gutiérrez o iván mauricio pudiera muchísimas gracias buenos días para todos unidad deportiva salitre muchas gracias para todos me escuchan omar me oyes si muy bien fuerte y claro muchas gracias es un gusto para mí poder participar en este grupo mi nombre es william gutiérrez yo soy el administrador del complejo deportivo el salitre unidad deportiva el salitre el equipo de administración cuenta básicamente con tres personas iván mauricio andrés andrés alejandro propaes y yo estamos ubicados en la avenida carrera 68 con calle 63 como se pueden dar cuenta es un poquito complicado el tema de la señal aquí nosotros contamos con el coliseo más grande de la localidad más o menos seis mil espectadores contamos con la posibilidad de canchas externas bolígol baloncesto tenemos algunas rampas de deportes urbanos nuevas tendencias manejamos una cancha sintética futbol 8 manejamos siete módulos de comidas zonas verdes el área de la unidad deportiva está considerada dentro de las más grandes del país tenemos 27 hectáreas manejamos liga de ajedrez karate judo esgrima tecondo lucha tenis de mesa atletismo boxeo ciclismo béisbol softball contamos con dos diamantes uno de béisbol uno de softball tenemos una bolera tenemos un complejo de squash de billar dos pistas de bmx una pista grande una pista pequeña tenemos el patinódromo Luis Carlos Galán Sarmiento y el pelódromo el teléfono de la unidad y teniendo en cuenta de pronto pues la urgencia de la reunión es el 630 9845 mi teléfono personal es el 301 643 4815 estoy a disposición de ustedes muchas gracias William por su resumen bastante completo y bien rápido porque es bien extenso Iván Mauricio Ampudia está presente no señor Alejandro Páez tampoco están atentos preséntalos por favor bien Andrés y Alejandro son personas que llevan varios años en la entidad han tenido la oportunidad de desenvolverse en diferentes escenarios Andrés Alejandro estuvo trabajando como auxiliar administrativo en el estadio de pecho somos un equipo coherente Iván Mauricio lleva tal vez como unos 3 o 4 años con el instituto siempre ha trabajado aquí bueno muchas gracias William por su presentación honorable honorable ediles honorable corporación estas son los parques digamos significativos de la localidad cabe recordar que cada uno de ellos tiene una un área de influencia en las UPCetas esta área de influencia tiene relación con los parques de bolsillo y otros parques vecinales y de bolsillo que dependen de la administración de la zona de influencia de cada uno de ellos entonces para cualquier para cualquier solicitud dependiendo de la ubicación de un parque de bolsillo o alguna información pues se remiten a la área de influencia bien sea Tababora La Serena San Andrés Villaluz Villas de Granada en fin para el área de influencia correspondiente en los parques pequeños me permito continuar entonces el proceso de acceso a los servicios de estos parques que son administrados por el IDRD para los diferentes usuarios pues la comunidad en general bien sean persona natural sector privado escuelas de formación deportiva sector público fundaciones etc toda la comunidad y además instituciones está contenido en el manual de aprovechamiento económico como lo mencionaban anteriormente ustedes y se debe realizar un trámite la solicitud del espacio público administrado por el IDRD preferiblemente con 15 días de anticipación concretamente o esquemáticamente la solicitud debe ir acompañada de una carta de solicitud del permiso indicando fecha de horario segundo una fotocopia de la cédula del solicitante y fotocopia del ruido tercero anexar reconocimiento o aval deportivo expedido por el IDRD en el caso de las escuelas de formación deportiva escuelas de formación deportiva que no tenga aval del IDRD es como la cédula de ciudadanía de las escuelas no tiene servicios en los espacios administrados por el IDRD en las recomendaciones que todas las escuelas deben estar registradas ante el IDRD con su correspondiente aval que amerite digamos una escuela organizada y que se identifique con quién están nuestros niños quién les está enseñando quién es el director de la escuela qué programas tienen qué metodología utilizan qué elementos utilizan y en qué espacios deportivos están haciendo sus prácticas eso es básicamente lo que pide un aval deportivo no es mucho entonces esa es la recomendación para las escuelas y cuarto expedir póliza de seguro de responsabilidad civil y gastos médicos por una aseguradora reconocida para tal fin quinto un listado de los jóvenes y niños de la comunidad participante que contenga el nombre completo documento de identidad EPS o SISBEN y barrio donde habita y sexto firmar el permiso en la administración del parque para efectos de los préstamos en espacios de nuestros parques pero para efectos de escuelas que no utilicen nuestros parques pero que estén por allá en un espacio una zona verde es importantísimo que estén avaladas escuela que no esté avalada va a tener mayores dificultades para funcionar bueno finalmente dentro de esta presentación y estas respuestas que yo he dado está reiterar nuestro compromiso con la comunidad y si desean profundizar en algún tema como lo expresaban anteriormente unos derechos de petición que han pasado por el para el líder quisiera tener los datos los el 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 radicado de esos derechos de petición para hacerle correspondiente seguimiento y pues darle satisfacción a esas a lo que están preguntando con mucho gusto con la arquitecta Paola entonces me pondré en comunicación que ya tenemos una una mesa una mesa de trabajo para el minuto de Dios y para otro barrio entonces haremos lo pertinente para poder dar respuesta a esos derechos de petición bien por último me queda recordar que el virus está presente más que nunca como al principio tal cual pero dada la emergencia por la emergencia económica por la misma reactivación se ha permitido la salida y el tránsito de personas y la apertura de negocios y bueno esto se volvió como si fuera normal y no es normal esta situación es muy grave y sobre todo en lo que nos ocupa el deporte la recreación y la actividad física que es tan necesaria para la comunidad para los niños y sobre todo para las personas mayores porque vamos a enfrentar después de la pandemia otra pandemia que es el problema del sedentarismo la obesidad y la preobesidad entonces me permito decir que los deportes de conjunto aún no están autorizados si nosotros hicimos aquí una exposición de espacios para ser utilizados solamente para deportes individuales y actividades individuales no los deportes de conjunto no están autorizados de tal manera que los espacios para la práctica de estos deportes no están abiertos estoy hablando de las canchas de fútbol estoy hablando de las zonas duras para baloncesto de pronto el voleibol contada su característica parcialmente individual pero los deportes autorizados son ciclismo patinaje atletismo tenis de mesa este tipo de deportes individuales no podemos lanzarnos a hacer digamos préstamos de espacios para echar un picadito no está permitido las personas que hacen esto porque lo hacen están incurriendo en una indisciplina social supremamente peligrosa no queremos ser que el deporte sea un motivo de rebrote de esta pandemia tenemos que cuidarnos de tal manera que las clases de aeróbicos digamos los desplazamientos de algunas bicicletas que están haciendo recorridos el grupo tienen que tener las estrictas medidas de seguridad la separación recomendada de dos metros entre personas que van normalmente caminando pero de más de cinco metros cuando hay desplazamientos con velocidad estoy hablando de patinaje de ciclismo especialmente entonces esa es la recomendación final si tienen alguna pregunta con mucho gusto muchas gracias a todos muchas gracias a usted José Omar y a todos nuestros administradores de los parques en la localidad de la comunidad muchas gracias por sus presentaciones por su posición de la comunidad arquitecta Paula se nos quedaba un tema en el punto pues el primero de todos si usted por favor tiene nuevamente el uso de la palabra para que nos acompañe de recuento de los parques que se han logrado hacer en la localidad agradecemos mucho que nos pueda perfecto voy a compartir pantalla para me confirmen por favor si ven la pantalla compartida sí señora ok pues ya voy a decir rápidamente el porcentaje de avance en cada uno de los parques que estamos interviniendo entonces el 10-001 Boyacá Real ya tiene el 100% de su ejecución estamos actualmente tenemos podas periódicas para para la cancha de de césped natural pero pues la ejecución como tal de las otras actividades está al 100% el 10-006 urbanización la consolación está al 100% el 10-011 urbanización Bachué primera etapa está al 100% el 10-025 urbanización San Jorge Norte está al 85% el 10-031 urbanización Los Álamos tercer sector está al 45% el 10-039 urbanización Quirigua está al 45% el 10-041 La Carolina está al 100% el 10-046 urbanización Acapulco está al 100% el 10-062 Bochica Multicentro está al 100% el 10-071 Almería está al 45% el 10-081 ah, el anterior 0-71 el 10-081 urbanización La Salina está al 98% el 10-086 urbanización Normandía tercer sector está al 100% el 10-167 urbanización Aguas Claras está al 100% el 10-250 urbanización El Mortiño está al 60% el 10-282 urbanización San Cayetano Norte está al 100% el 10-103 Luis María Fernández está al 100% el 10-3-16 urbanización Quirigua está al 100% el 10-58 urbanización Ciudad de la Col Subsidio sector cuarto está al 85% el 10-5-42 urbanización Normandía quinto sector está al 70% el 10-603 urbanización Torrecampo está al 100% el 10-706 conjunto multifamiliar número 2 el Minuto de Dios Lote 83 está al 100% el 10-7-35 Sendé Tengativa está al 10% el 10-755 Valdivia segundo sector está al 100% el 10-4-65 urbanización Quirigua está al 5% el 10-123 urbanización Ciudad Bachué segunda etapa está al 30% el 10-243 Descarrollón Compartil Monchica está al 6% el 10-005 Parque San Marcos está al 3% el 10-246 urbanización Granada 1 y segunda etapa primera y segunda etapa está al 10% el 10-049 urbanización multicentro Suba sector Engativá Bolivia Oriental está al 10% el 10-173 urbanización Ciudad Bachué segunda etapa está al 25% el 10-276 urbanización Villas de Granada está al 20% el 10-155 que es urbanización La Española y el 10-197 que es urbanización Florida Blanca está al 0% porque está pendiente la ya se hizo una revisión del presupuesto como todos sabemos pues el contrato se encuentra en el marco de un contrato a monto agotable ya se hizo una primera etapa de revisión del presupuesto y la interventoría está pendiente de notificarnos si tenemos recursos para intervenir en esta vigencia en el contrato 353 estos dos partes de no ser así pues entrarán dentro del contrato de la próxima vigencia 2021 aprovechando aprovechando que me dan el uso de la palabra quiero tocar dos temas más de iglesia primero parte de lo que decía el doctor Omar Mujica del IDRD de que tenemos una reunión con el minuto es porque estamos adelantando con dos comunidades que han solicitado y han mostrado su intención estamos adelantando unos trabajos para desarrollar unos acuerdos ciudadanos en los parques y pues me parece importante hacer extensiva en esta reunión esta nueva herramienta que podemos trabajar con la comunidad porque es muy común que las comunidades nos requieran por temas de mal uso de los espacios horarios indebidos de los escenarios entonces al desarrollar estos acuerdos ciudadanos en compañía del IDRD entiendo y estamos haciendo ese piloto que se pueden manejar esas problemáticas normales de los parques entonces el acuerdo ciudadano para que ustedes pues también le puedan trasladar la información a los líderes de las comunidades nos va a ayudar y le va a ayudar a la comunidad a que tenga una apropiación del parque a que efectivamente se desarrollen las actividades en los horarios que corresponden y no a las 3 de la mañana pues se pongan a jugar fútbol y afecten el descanso de la comunidad aledaña a estos espacios y también pues hacer 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 como tener como ciertas ciertas normas para que la gente que vaya la comunidad que vaya a usar estos espacios pues primero pase por un filtro que tienen ya sean las juntas de acción comunal o sean los líderes de la comunidad que en compañía de líderes pueden generar estos acuerdos ciudadanos entonces aprovecho el espacio para que hagan extensión esta información si necesitan si ustedes saben que hay comunidades que quieran hacer estos acuerdos ciudadanos nos hacen llegar la información les dan nuestros números de contacto y con mucho gusto podemos programar reuniones con el IDRE para que ellos nos sigan apoyando como siempre lo han hecho y el segundo si no con todo gusto arquitecta paola son mesas de trabajo con la comunidad precisamente para llegar a entendimientos de uso porque todos tienen derecho los que juegan fútbol pero no hasta las 12 de la noche entonces ese fue uno de los puntos y hay muchos más con todo gusto estaremos apoyando los procesos de entendimiento ciudadano con estas mesas que son tan importantes yo quisiera que pena con ustedes les pido disculpas se nos quedó un parque muy importante de la localidad que creo que es un parque muy importante para el país es un parque es un parque es un parque don José disculpen es que no sé si el arquitecto ya terminó entonces yo quisiera que al final al final de la arquitectura Paola me den 30 segundos para que el administrador del parque de la Florida se presente qué pena con ustedes gracias no señor con todo gusto pero no sé si el arquitecto Paola ya terminó no me falta un segundo punto es que aprovecho ya recibí el correo del doctor Luis Germán Orozco respecto al parque 10-0-40 y me gustaría que él nos diera claridad si efectivamente tiene dos rupis el 27-04-33 y el 13-99-1 entiendo que el 13-99-1 es de propiedad del distrito pero tiene una afectación de una afectación vial y aparte el 27-04-33 entiendo en lo que él me escribe que no es propiedad del distrito entonces si me gustaría de pronto que nos aclarara eso en este momento para salir ya con una idea clara sobre el parque 10-0-40 y si se debe gestionar algún documento de parte de la comunidad pues es el momento claro arquitecta es lo siguiente el el 10-0-40 el parque con el código de 10-0-40 está compuesto por dos rupis el 27-04-33 y el 13-99-1 el 27-04-33 es una zona verde y ocupa un 90% un 90-95% del parque y el 13-99 es una 13-99-1 es una zona vial y que ocupa una pequeña parte un 10 o un 5% con relación con relación al primero al 27-04-33 que es la zona verde que es la parte importante de ese parque en el momento no está certificado pero certificación no certificación saldría como un predio afecto al uso público porque no tiene el distrito no tiene la propiedad de ese parque discúlpanme aquí no te escuché no sé si solo fui yo no te escuché del 27-04-33 ah bueno correcto el 27-04-33 es una zona verde que no está certificada pero se puede habilitar la certificación y pero la certificación saldría como un predio afecto al uso público porque no es propiedad del distrito ¿aló? ¿me me ¿se escuchó? sí señora sí señora sí sí estaba tomando nota sí sí correcto y en este en ese orden de ideas doctor Omar Mujica no sé si su merced tiene el alcance cuando tenemos un certificado un predio afecto al uso público nos dan aval para para mantenimiento y segundo aun cuando solo es un 10% del RUPI 13991 que tiene afectación a malla vial como solo es un componente que es el 10-040 el código 10-040 nos darían aval teniendo en cuenta esas dos particularidades me parece que no me parece que hay que vincular otro tipo de entidades no solamente y DRD en este tema porque cuando es específicamente de uso público creo que le da eso debería estar presente en este tema solamente espacios para uso deportivo parques y espacios de recreación pasiva porque generalmente digamos una zona de uso público lo primero que tenemos que ver es quién es el dominante porque a veces le sale propiedad a espacios que están ahí mostrencos creería que hay que vincular otras entidades el dominante en este caso es el 27-04-33 que es una zona verde pero como les comentaba no es propiedad del distrito y si no es propiedad del distrito el IDRD no tiene absolutamente nada que ver en el tema porque tiene que ser inicialmente que sea el distrito y segundo que el IDRD tenga digamos dentro de su misionalidad la acción o injerencia dentro de ese espacio si no es propiedad del distrito y si ya está identificado quién es el dominante es así el dominante es el 27-04-33 y no es propiedad del distrito entonces el IDRD no puede intervenir no puede intervenir la alcaldía no puede porque lidere de Ronald de la Valle pero entonces cuál es la recomendación doctor Luis Germán para que la edileza que hizo la solicitud y la comunidad interesada haga la gestión y se pueda legalizar ese predio que pase a ser propiedad del distrito sería eso pero eso es un proceso también es un proceso largo empoderarse del espacio pero pero lo que dice es cierto es un proceso bastante complicado hay que primero que ver que el dominante pase a manejo del distrito y después de eso ser asignado a la institución que corresponda porque lo puede puede ser asignado a otra institución también sí para ser zona verde zona verde para sería para uso de recreación pasiva pues yo no sé no sé si es recreación pasiva pero es una zona verde yo supongo que sí es una recreación pasiva en ese caso de una vez determinado que esté dentro del distrito y que sea propiedad y que sea el dominante para que el líder tome acciones sobre un espacio para recreación pasiva y hacer sendero o algo así pero eso eso requiere de un proceso bastante complicado como dice usted sí señor y la motivación debe a qué a qué entidad se le hace la solicitud a planeación a TADER y la motivación de parte de quien va de la comunidad pues la motivación es independiente puede ser de una de la administración de o sea de la alcaldía local o de la junta administradora local o de la comunidad y debe dirigirse a la defensoría del espacio público en el sentido de solicitar que se tramite los procesos para llevar a cabo que el parque sea titulado a nombre de a nombre del distrito capital preferiblemente de acción popular esto sí sería digamos una motivación más fuerte sería que la comunidad organizada haga la solicitud pertinente sería digamos como mejor que alguna institución es posible que llegue a ese a ese a ese estado a una acción popular pero pues primero nosotros tratamos de ubicar al constructor al al que figure como propietario al constructor al constructor responsable y si él no si no responde eh sí toca llevar a cabo una acción popular como como usted dice entonces mi recomendación frente a eso sería que 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 la comunidad radique eso ante el DADEP y nos copie a la alcaldía local y nosotros reiteramos la solicitud creería que esa es una ruta digamos más natural que la comunidad ejerza su derecho y que eleve esa solicitud a la autoridad primaria que es la alcaldía ahí y la alcaldía ejerza digamos la asesoría a la comunidad elevándola a la distancia correspondiente y yo creo que esa es una ruta bien lógica sí está bien sí señor perfecto entonces como el DADEP local quedamos pendientes del radicado para apoyar en el trámite gracias perfecto arquitecta entonces ya terminó ya concluyó los temas que iba a tratar perfecto doctor José Omar por favor entonces para que termine su presentación muchas gracias por su paciencia no podía pasar por alto presentar al parque La Florida semejante joya del espacio público adelante administrador señor Carlos Duque buenos días gracias un segundo voy a traer la presentación bueno buenos días mucho gusto mi nombre es Carlos Duque quiero dar un corte de saludo a todos los honorarios a los funcionarios de las entidades y por supuesto a toda la comunidad que a esta hora se conecta yo soy el administrador del parque La Florida junto con el apoyo de César Alejandro Pérez quien es administrador auxiliar administrativo y un equipo de 14 guardas de seguridad y 6 personas del área de mantenimiento bueno el parque La Florida está ubicado en la vereda La Florida municipio de Punza y es el límite al occidente con la localidad de Engativá exactamente está ubicado en la autopista Medellín kilómetro de la variante Punza este parque cuenta con 3 vías de acceso una por la localidad de Engativá la segunda está ubicada por la misma autopista Medellín costado sur kilómetro 1.8 y una cicloruta que conecta desde el puente de Guadal que está ubicado en la calle 80 hasta la entrada del mismo parque el teléfono del parque es el 433 6241 el código del parque es el 10311 este parque pues es un uno de los parques pues más grandes y yo digo que este es un paraíso que tenemos acá en Bogotá tenemos 267 hectáreas en las cuales contamos con instalaciones deportivas una gran cantidad de árboles tenemos un lago natural y en el lago contamos con un mirador para el avistamiento de aves digamos que es un de hecho es uno de los sitios turísticos atractivos para la gente en el exterior y muchas veces en la mañana tenemos muchas visitas de personas del extranjero haciendo todo el tema de visita a este mirador para el estadio dentro del parque pues contamos con 6 canchas de aloncesto 5 canchas de mínimo de aloncesto 8 canchas de voleibol tenemos 9 canchas de fútbol 4 canchas de microfútbol 6 canchas de tenis tenemos 2 muros de práctica libre de tenis tenemos una pista de deporte extremo que es skate tenemos el skate park una pista de patinaje tenemos el mobiliario de la ruta de la vida pues son módulos de juegos infantiles contamos con el lago tenemos 2 salones para reuniones contamos con módulos de comida son 5 módulos construidos y 15 puntos de venta que son kioscos en el cual pues hay venta de alimentos a las personas que ingresan al parque contamos con 8 kiosos para asados y 89 comedores con asador tenemos que esto es una de las atracciones más llamativas por decirlo así en el parque los fines de semana mucha gente va allí a realizar los asados contamos con 3 baterías sanitarias y 2 parqueaderos entonces pues igual que cordialmente invitados a que nos acompañen y visiten este parque y disfruten de esta hermosa vista que ahí tenemos muchas gracias bueno muchas gracias a usted carlos entonces ahora si he terminado la presentación de todos los parques que tienen que ver con la localidad en gativa pues los principales porque los de bolsillo suman más de 450 parques vecinales y de bolsillo perfecto doctor jose omar agradecemos es tan amable nos regale el listado con los respectivos contactos y las presentaciones que se hicieron direcciones y demás para que podamos compartirlo con los ediles muchas gracias nuevamente a nuestros invitados vamos a continuar les pedimos por favor escuchar atentamente las preguntas que van a hacer los ediles de la corporación para que a su vez podamos obtener la respuesta por parte de ustedes entonces bien puede Anaelsa Torres tiene usted el uso de la palabra gracias presidenta es que es que se tocaron unos temas que no estaban contemplados para la sesión que habíamos programado el día de hoy por eso fue alargado tanto pero toda la información que nos han dado es muy importante muchas gracias yo quiero seguir recibiendo el punto que venimos tratando ya prácticamente ya seis meses con el con la alcaldía local arquitecta Paula referencia a los parques 10451 del parque Kirill primero que nos quedaba haciendo falta un rupi que porque eran tres ahora son cuatro entonces 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 tres o cuatro o los que hayan sido porque en tanto tiempo no se ha podido solucionar esto es una burla con la comunidad que han hecho sus gestiones las solicitudes correspondientes a las entidades correspondientes que al DADEP que a la alcaldía bueno al IDND y no ha sido posible en la sesión en la última sesión que tuvimos para tratar este tema el 12 de septiembre quedamos con el doctor Luis Germán yo les envío un derecho de petición que la comunidad del barrio La Seria es referente al parque 10204 les envió un derecho de petición y desde el 8 de junio junio y no ha sido posible que tengan respuesta el doctor Luis Germán quedó en la sesión pasada del 12 que nos iba a colaborar para ayudarnos a buscar la solución no es enviar una respuesta formal eso lo dije yo en la sesión pasada no queremos una respuesta formal sino efectiva donde se pueda dar la solución a la temática entonces estamos a las mismas después de 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 septiembre 12 que quedamos con el doctor Luis Germán estamos igual entonces por favor ni a la no se le responde a la comunidad no se le responde a la corporación entonces a quien se le debe responder si doctor usted está ahí pendiente viene a la sesión pero necesitamos unas respuestas las acciones para que mire se va el contrato mire ya hay proyectos que ya están en el 90% en el 100% de ejecución y el de nosotros ni siquiera ha podido ser programado porque está priorizado está incluido dentro del contrato pero no se ha podido ni siquiera dar inicio ni siquiera una reunión de socialización porque porque no se ha podido por falta de ese rupi en el caso del Quirigua sector sector a 10451 y desde la feria lo mismo con el derecho y petición que se envió tampoco es que necesitamos soluciones doctor Luz Germán necesitamos la comunidad necesita parques arreglados por favor colabórenos esa es la función de ustedes como la de nosotros hacer control político y acompañar a las comunidades hacer sus sesiones por favor ahí nos dejan presidente mire estamos a 10 de noviembre dos meses después de la última sesión y estamos en las mismas eso no es justo esto es una burla perdóname doctor Luis 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 Germán al final al final sí señora al final pero la verdad que estoy muy muy enojada porque es que no es justo en dos meses y no se pudo dar soluciones en la de las ferias seis meses y no se pudo dar soluciones por favor colaboren gracias doctor Luis Germán y a todos nuestros invitados agradecerles si permítanme Edith vamos a hacer la ronda de los ediles y una vez se concluya esta ronda de la participación el uso de la palabra que vamos a conceder a los ediles ustedes darán respuesta doctor Luis Germán y a todos nuestros invitados si es el caso a todas las entidades que nos acompañan los funcionarios Edith José Cornelio tengo enseguida a la iglesia Jessica va a hacer alguna aclaración Edith José Cornelio sobre Parque de Granja del Dorado Presidenta ah bueno entonces permítame ya sigue la iglesia Jessica la iglesia Lilia el Edith Pablo el Edith Fidel y Edith José Cornelio si bien puede la iglesia Jessica gracias presidenta y agradecer las sesiones es un tema que teníamos pendiente y que también agradecer en su rol como presidenta darle alcance a las solicitudes que había hecho en sesiones anteriores si me queda como un poco la sorpresa frente a la discusión que surtió y que tenemos que motivar una acción popular y tenemos que motivar a la comunidad frente a este parque lo socializaré con la gente claro que sí pero si me generó un poco de sorpresa porque entonces si fuera este solamente un predio en donde fuera solo zona verde que no tuviera ni siquiera como los marcos para para las las canchas o que tuviera la malla o que tuviera incluso unos juegos infantiles pues como que yo digo entonces como han podido antes hacer estas estas intervenciones y ahora sí nos toca con todo este este papel yo no sé si están viendo la pantalla me confirman por favor sí señora este es el parque que como pueden ver tienen unos juegos que ya están terribles están horribles pero pues estábamos teniendo en cuenta la parte presupuestal y demás solamente se estaba dando alcance a una malla que sí pues tendría que verse por gestión del riesgo es esta malla que allá incluso se alcanza a ver un poco el deterioro este es el colegio Florida Blanca la CDA y esta es la malla o sea no es una malla que cubra todo o que cerque como tal la la cancha como pueden ver aquí el terreno es bastante grande y lo usan mucho sobre todo para jugar fútbol porque como saben es muy difícil encontrar una zona de este tamaño entonces pues lo usan mucho para jugar fútbol y por acá transita mucho gente haciendo recreación pasiva haciendo caminata trote paseando sus mascotas y es precisamente esa la preocupación por esta malla porque ella está muy despedazada y pues por eso también el temor es que alguien se pueda lastimar un ojo alguien que haya distraído o se raye la cara porque es metálica entonces al menos por gestión del riesgo yo sé que el presupuesto pues no no estamos diciendo que vayan y la reemplacen al menos que la corten que miren de qué forma se puede se puede procurar por mitigar el riesgo porque puede accidentarse alguien o sea está a una altura de alrededor como de unos 50 del piso que pues un un cualquier persona que pase distraída se puede se puede lastimar y por otro lado la arquitecta creo nos hacía la relación de los parques este es el 1040 primero la urbanización florida blanca que es todo el tema que nos contaban que hay que resolver y por otro lado está el parque que nos decía la arquitecta el 1081 en donde la comunidad está muy agradecida por la obra acá la pueden ver pero el tema es que por esa misma polisombra se está generando situaciones de inseguridad ella nos hablaba de que hay un 98% ya de avance frente a esta obra la comunidad tiene la pregunta es cuando van a retirar esa polisombra que es lo que hace falta para llegar al 100% porque como pueden observar esto es lo que se está presentando este es uno de los videos que hasta el momento han remitido sobre esta situación esto ocurrió el 31 de octubre a las 8.26 de la mañana y pues aprovechan la polisombra para que nadie al otro lado pues vea que es lo que está pasando y atracan a la gente entonces pues si al menos a ver pues no estamos en una sesión de inseguridad pero estamos en una sesión sobre este parque que también nos dicen que está en un 98% que es lo que hace falta para llegar al 100% y que pues les retiren esas polisombras que ellos han sido muy juiciosos con sus frentes de seguridad y han manifestado que que la polisombra pues les genera les genera como una zona favorable a los delincuentes para que se aprovechen de las personas que están transitando por ahí entonces son esas situaciones presidenta que se pueda se pueda tener una respuesta en este momento como les digo no estamos solicitando que hagan una intervención pues fuera de fuera fuera de unas grandes obras para para nuestro para estos parques pero si al menos que se logre ver cómo mitigar el riesgo en esta situación en estas dos situaciones sería algo de mitigación del riesgo una pues por inseguridad y otra por por seguridad integral ya de la persona que se pueda ver accidentada con la mayo es eso presidenta muchas gracias pues dejo esas dos preguntas para para nuestros invitados de nuevo gracias por las presentaciones y por la información que nos brindaron hasta iglesia tiene la palabra la iglesia y la bella la iglesia pues estiman que fue tan densa la cantidad de temas porque yo realmente vine preparada para los parques pero hay para los parques en construcción que era lo que yo había visto que era el tema porque hay varios puntos que tienen que ver con los administradores de parques que también me habría gustado plantearles pero ustedes se lo entienden mucho yo voy a abordar este y bienvenida pues la información pero pero si valdría la pena de todas maneras que varios de estos temas se pudieran abordar inclusive invitando jóvenes y personas que buscan utilizar los parques que presentan dificultades presentan dificultades para ellos y bueno en su oportunidad escribiré porque no alcanzaría y a mí me habría gustado que personas de la comunidad se hubieran escrito entonces voy a hablar de de los parques que están en construcción el primer punto que solicito es que detallen cuáles son los 10 nuevos parques los 10 parques adicionales no sé si fue el último listado que leyeron o o si esa es la totalidad de parques me gustaría saber cuáles son los parques adicionales que entraron al contrato de construcción y adecuación de parques en segundo lugar bueno saludo que hayan iniciado el 10465 de Kiriwa allí informar que en el la gestión que se está llevando a cabo con la comunidad de Kiriwa para la rehabilitación de la Zeta la segunda Zeta y toda la calle 86 hasta hasta el la avenida Aló en este momento la empresa de acueducto y alcantarillado está interviniendo todas las redes de aguas residuales y una de esas tiene que ver allí con la esquina del parque 10465 para lograr que el parque quede con el drenaje y demás que se requiere entonces afortunadamente esa gestión la pudimos combinar tanto el parque como de la vía que va a ser intervenida en corto tiempo porque esta vía se encuentra en estado de destrucción y el parque tiene que tener también al lado una buena vida entonces a mi alegra van en el 5% estaremos muy pendientes de la ejecución de ese parque yo quiero saber entonces de tres temas que he planteado por oficio a la alcaldía de lo cual también hablé en sesión pasada y espero que hoy tengamos un informe ¿qué pasó con el parque 1026 del barrio Villa Teresita de Cano a Pueblo? porque no lo veo como parte de intervención este es un parque que requiere de la atención por parte de la administración yo seguiré insistiendo por la atención a ese parque es uno de los parques de Enganjiva Pueblo que son claves porque no es que en Enganjiva Pueblo haya mucho parque no es los pocos que hay vale la pena que tengan una atención y un cuidado especial para que estos parques no terminen convertidos en punto de venta de superfacientes y el consumo de superfacientes porque un parque mal cuidada pues da lugar a hecho entonces parque 1026 Villa Teresita el otro que teníamos la situación de esa certificación del TADEP que finalmente parecía que había claridad pero hoy encuentro que el parque no va a ser intervenido lo cual también te imploro porque es igual que en este tema venimos no estos meses sino años buscando la intervención de esos parques porque siempre nos ha tocado y en particular a mí entonces encontrar que aquí de pronto aparecen parques donde mucha comunidad seguramente me había hecho un ejercicio anterior y esas comunidades que vienen luchando estos parques de años atrás otra vez a pasar a una fila de que sí pues yo esta vez no pienso aceptar eso que aquí no va a haber filitas de espera y entonces que primero entran los amigos de los amigos esa metodología a mí no me gusta para nada y es el caso del parque 10360 de Quiribó ese parque viene siendo tramitado por la comunidad hace mucho tiempo y fue uno de los primeros que yo prende oficialmente la comunidad gestión o no volvimos a reiterar todo el proceso para que el parque sea considerado de manera oficial no por amistad sino porque es un derecho ciudadano entonces yo quiero saber qué ha pasado con el parque 10360 del barrio Quiribó ese parque inclusive que yo llegué a conocer que ya sé entonces a mí me parecía terrible que ahora no aparecen y como es amonto agotable entonces empiezan los parques a irse corriendo y van entrando otros y hasta que quedan el cuento del mundo agotado tampoco es una esa energía porque no es justa toda la comida y hay un punto para la cantidad local también que tiene que ver con una porisa del parque 10483 cuyo cuya cuya ejecución tuvo inconvenientes y el parque quedó inconcluso y hemos hecho toda la gestión para que los ejecutores de esos parques pasados atiendan el tema de las bolsas este parque está inconcluso y no es justo con la comunidad que un parque al que se le invirtió una cantidad de dinero sea un parque que no tiene toda la funcionalidad que se requiere tocando cuenta que hubo obras que quedaron inconclusas y por eso estamos solicitando que haya una atención a la bolsa del parque 10483 yo ahora doy los códigos porque es la única manera como nos entendemos en esta época para que no haya el problema de que no se tiene claro donde queda el parque y como es el parque ahí están los códigos claramente identificados por lo demás pues yo tenía algunos puntos sobre el tema de la administración de parques y administración de los mismos pero para no hacer tan extensa intervención voy a dejar por hoy el tema de los parques el proceso constructivo y solicito de nuevo el listado de los 10 parques adicionales para conocer exactamente por qué entraron 10 adicionales y hay uno que está gestionado el tiempo atrás que no aparece en la en la ejecución perfecto dilesa continúa el edil pablo molano bien fue edil que usted usó la palabra presidente yo no lo escucho yo no lo escucho yo no lo escucho yo no lo escucho presidente y gracias por el día de hoy muy importante un tema de gran impacto en nuestra localidad y un saludo muy especial al doctor Omar y a su equipo de trabajo que nos acompañan el día de hoy gracias por la ilustración también un agradecimiento a la ingeniera Paula que muy gentilmente también nos ha dado como ese informe acerca del avance de obra en los diferentes parques de la localidad bueno digamos que uno quisiera ver unos cambios bastante drásticos a la hora de mirar ese tipo de intervenciones desafortunadamente digo que el presupuesto es tan corto que limita realmente que esto tenga un cambio fuerte hacia hacia la comunidad hay unos parques que han tenido unas inversiones considerables de acuerdo a su deterioro por tantos años en uso y desafortunadamente que no ha habido esa preocupación de dejar presupuesto y estar haciendo de mantenimiento a los árboles a los parques perdón de allí en la administración pasada se determinara que 120 parques fueran incluidos para poderles hacer un mantenimiento una intervención y poder asignar presupuesto para ellos en esta que se estima que son 40 39 si no estoy mal cuando realmente tenemos una lista de cerca de 700 más de 700 parques en nuestra localidad en realidad van 160 y lo que hace falta cuando lo vamos a hacer y es allí donde viene la incógnita con el tema del presupuesto uno quisiera obras de gran impacto pero desafortunadamente hay que llegar atendiendo necesidades yo he visto en diferentes de acuerdo al informe que nos presentan he visto me he tomado la molestia de pasar por varios parques revisar las instalaciones y pues me he encontrado con gran satisfacción vuelvo y repito uno quisiera que estas obras fueran de gran impacto y se diera el cambio monstruoso pero hay que tener presente que esto va de la mano con varias entidades por ejemplo el tema de la poda de árboles el tema de las luminarias que lo maneja Coenza y eso es un tema aparte el tema de movilidad con algunos reductores hay algunos parques que en su entorno tienen jardines infantiles tienen colegios y el área de descanso donde están los chicos para poder compartir sus onzas es el parque entonces uno ve con gran preocupación porque nadie se preocupa por el parque primero muchos lo disfrutamos muchos le sacamos el goce de una forma sana otros no lo utilizan le dan espacio a que las personas que desafortunadamente están amigas de lo ajeno están pendientes quien da ese espacio para aprovecharse de estos lugares y estar al tanto de la delincuencia entonces esto es una una suma de muchos elementos de muchos actores a los cuales poder articular desde la comunidad y desde la misma institución poder sacar provecho para que todos participemos y retomemos estos espacios y los pongamos en condiciones adecuadas pues es un trabajo de todo pero viendo que solamente la administración local tiene que sacar el presupuesto asignar presupuesto para tanta necesidad pues muy complejo yo vuelvo y digo gracias por la preocupación gracias por tratar de estirar el presupuesto lo más que se pueda pero pero digamos que si tengo dos quejitas dos quejitas ahí que me gustaría ingeniera Paola las tenga muy presentes con el contrato tres cincuenta y tres dos mil diecinueve si no estoy mal si mi memoria no me falla está destinado para atender algo más de treinta y tres parques que es la lista que se nos ha mostrado el día de hoy con eso se termina presupuesto dos mil diecinueve destinado para parques en esa lista aparece el parque diez dos cincuenta este es el parque del mortiño y allí me sorprendió pues eso si lo digo porque pues cuando uno felicita las cosas cuando se ven bien pero cuando hay que mencionar algo que no está bien pues hay que decirlo y veo allí con gran preocupación y es que instalaron un un rodadero que retiraron de otro sitio un rodadero que estaba grafiteado pintado y lo llevaron y lo instalaron a este parque a mí me anunciaron me avisaron me mandaron fotos y me dijeron oye Adil esto está ahí que ocurra y pues yo hasta donde tengo entendido todo lo que está en un contrato la instalación de mobiliario así sea poquito o mucho o el que sea este debe ser primero nuevo y segundo en perfecto estado ese rodadero me mandan imágenes y me dicen primero está grafiteado y segundo también no está roto pero cuenta con unas como si lo hubieran pulsado con algo tratando de tenerlo perforar pero presenta ese tipo de fallas y hay otra situación en ese mismo parque que me llama mucho la atención ya la comunidad ha hablado con el contratista y es que hay una reja de contención en una de las canchas y esta pues lo ideal esta reja pues ha perdido su su fortaleza en el sentido de que de tanto golpe se ha roto su base y ya su infraestructura está afectando el sostenimiento el tenerla ahí de pie entonces se corre el riesgo de que esto en cualquier momento caiga comentaba que recientemente en alguna reunión se mencionaba que esa reja pues no se podía esa margen de contención no se podía arreglar en su base porque requería de un buen presupuesto y que la decisión era más bien retirarla entonces yo yo sí hago un llamado ingeniera para que revisen ese tema porque a ver se ha hecho un esfuerzo grande por tratar de que los parques conserven ese entorno y ese ambiente de seguridad sabemos que como está puede generar un riesgo de colapsar y lastimar a alguien pero yo creo que la solución de pronto no sería tanto retirarla sino buscar la forma de que realmente esto cumpla su objetivo que es de evitar que cuando los muchachos están jugando pues los balones lleguen a los a los frentes de su casa y rompan los vidrios las tienen las puertas y esto pues genere como ese malestar que siempre ha generado el uso de los parques hoy por hoy un tema superado con estas rejas con estas mallas de contención pero pero sí preocupa que en el momento en que comienza a fallar su infraestructura pues entonces la solución sea retirarla yo creo que esto hay que revisarlo es una inversión es un presupuesto que se ha mitigado y se ha destinado y se ha hecho precisamente para brindarle como esa tranquilidad a la comunidad revisar el tema porque de pronto la solución no es retirarla sino tratar de que esto mantenga su cumpla su función bueno no digamos que ese es mi llamado por el momento pero yo sí vuelvo y digo quiero ojalá existiera presupuesto para poder llegar a todos los parques de la localidad pero pues bueno hay que entender que es muy poco y administrarlo es lo complejo no tengo nada más que comentar al respecto agradecer a la administración por su gestión que ha venido realizando a lo largo y ancho de los parques al IRB por también su presentación el día de hoy y por estar tan pendiente de las necesidades que se vienen transmitiendo a través del grafo y bueno ahí seguiremos también mitigando muchos temas a los cuales pues haremos mención en su momento presidente muchas gracias a los invitados un saludo especial a usted y el fidel jovea tiene usted la palabra gracias muy amable la exposición bastante detallada de los compañeros que han participado como integrantes o representantes del instituto estatal de recreación y deporte más las manifestaciones de los compañeros debiles antes de la mía me llevan a un punto que ya se había planteado sesiones anteriores y es que tal como están las cosas no vamos a tener respuestas de nada puesto que el instituto estatal de recreación y deporte desafortunadamente devino en una gerencia de negocios en una administración de negocios y eso es grave porque esa gerencia de negocios implica pergiversar conceptos básicos como lo que es el espacio público o lo que es el equipamiento eso en términos de ordenamiento del uso del suelo y en último de ejercicios de derechos ciudadanos al disfrute del espacio público por ejemplo a la circulación y el crecimiento eso está entrabado de una manera muy crítica en particular con la imposición de la visión de que el territorio es para los negocios cuyo representante máximo fue Enrique Peñalos de Otoño esa visión que se está profundizando es muy grave muy grave porque la instrumentación de dicha visión de dicha concepción totalmente equivocada injurídica y anticonstitucional lleva a que haya una es relativa de fondos de modo que siempre habrá algunos parques desatendidos ¿por qué? porque habrá una priorización en función de que era priorización lo vimos en la alcantía pasada y parece que eso quedó montado en estos momentos en garantizar equipamientos innecesarios inútiles dañinos que incluso intervienen con la función de valla ambiental que aquí tienen muchos de los parques en cuanto a componentes de la estructura ecológica principal tienen unas cuestiones con peso pero con esas horas si se hacen unos gastos bastante porque eso es la estructura ecológica principal también pasa por alto la obligación constitucional de proteger las riquezas naturales aunque ustedes no lo crean cualquier potreros con pastos que es una riqueza natural está fijando CO2 contribuyendo a que haya mejor calidad de vida compartimos el ambiente esos espacios son dañados son destruidos en función de problemas equipamientos que muchas veces no son utilizados en particular ustedes lo vieron las canchas sintéticas costosísimas que hoy permanecen la mayor parte del tiempo cerradas no hay acceso desde ese punto de vista hay una restricción al uso del espacio público ahora tiene otro problema grande el espacio público repito repetiré no le pertenece a nadie ni siquiera al distrito por tal razón es que históricamente los parques hechos en urbanización legal hay que hacer la sabiedad no tienen ni cédula inmobiliaria ni matícula catastral hoy lo que gozan entre comillas es el registro único del patrimonio inmobiliario rupe que es una forma que se aparentemente se tuvo que desarrollar para poder identificar de alguna manera esos predios pero históricamente no fue urbanizada legalmente con muy pocas excepciones la urbanización de la localidad en la tibaja fue hecha haciendo trampas los urbanizadores pues no hacían la sesión obligatoria obligatoria no voluntaria para el espacio público en cuanto a garantizar circulación a todo el mundo para todos y pues se crea esa entidad de espacio público que no tiene capacidad técnica ni científica para demostrar si un espacio es público o no además existe otro otro que debería entonces va antes que lo que dice la constitución con respecto a los bienes y eso tiene la verdad es imprescindible en alienales correcto entonces porque por ejemplo como en el parque grande del segundo sector del parque normandía llamado ciudadano del estado de estos parques de un día ahí se salió de esa imprescindibilidad no apareció alguien diciendo que era el niño y que es que no se surtió un trámite de elevación en la escritura pública a espacio público si es el acto administrativo del decreto 678 1961 que de por sí declaró la sesión obligatoria espacio público así fuera tácitamente pero ese era el mecanismo en que operaba esa sesión espacio público entonces que decir de otros barrios donde por ejemplo en conjuntos que fueron hechos en conjuntos cerrados nunca hubo sesión espacio público sino se dejaron áreas comunes y por lo tanto lo que cumplía ese urbanizador era un índice de ocupación pues el distrito llegó que estamos atropellando a los ciudadanos no al urbanizador sino al ciudadano a decir no, esto es espacio público que tiene esa de cerca casi estos estos no es nuestro eso es una usurpación así sea la autoridad es delicada entonces yo como veo los errores de concepción que tienen unas implicaciones prácticas muy graves en cuanto al ejercicio de derechos de la realidad y también en la obligación constitucional de proteger la vida no vamos a tener una solución muy pronta toca que se rectifique esos errores de conducta que se están provocando no le pertenece a otra cosa es que Lotería de Bogotá en su momento hubiera comprado un pedido en el municipio y que los 20 amigos que después se llama Club de Golf Popular La Florida hubiera integrado eso al parque eso en realidad no digamos el distrito como tal no tiene ninguna injerencia territorial allá no tiene ninguna autoridad no tiene por qué estar incluyendo eso entre los sistemas de parques de Bogotá solo pertenece en la orilla izquierda de la rucha de la de la florida y a la rucha en la orilla de la florida eso no tiene nada que ver con Bogotá ahora bien este desorden que yo estoy hablando ha llevado a generar una nueva nomenclatura un nuevo lenguaje tal pues que por una parte se inventa la recreación pasiva como una contraprestación a la recreación activa cuando la recreación pasiva es redundancia la recreación activa es deporte o juego llámenlo así como quieran son 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 palabras necesarias que lo lo único que hacen es complicar la cosa y tratar de convencer a la ciudadanía que en efecto de parques se le den de eso se trata de este problema ahora mi barrio de la madera no tiene sino dos sectores yo no sé dónde sacan que te sea pero el corte tiene el sector de entregar rojas y la volvía que hacer que no disculpenme para que redonde por favor muchas gracias gracias a usted José Cornelio bien pueda que en usted luce la palabra gracias gracias presidente sí vamos a un cordial saludo al doctor José Juan Mójica a la arquitecta Paola y a los administradores de los parques que prestaron hicieron alusión mire yo escuche el informe de la ingeniera la arquitecta Paola el parque de Granja fue entregado a la comunidad yo hablé con el presidente de la junta de Granja de Dorado y me dice que en ningún momento se entregó el parque a la comunidad lo abrieron y comenzaron a abrir los juegos tiene una cancha sintética encerrada que quedó muy buena ese parque se le hizo una inversión si no me equivoco de más de dos mil millones de pesos y tengo entendido el parque es una celaduría de día y de noche ahora recibe desde la comunidad que el cenador llega a las nueve de la noche toda la noche entonces aprovechan muchos muchachos de los barrios que sí dañaron la la chapa y el candado de los tacos de la energía prenden la luz y se suben 15, 20 muchachos a jugar hasta las 12 de la noche en esa cancha sin haber sido siquiera abierta al público entonces me parece suplemento delicado ya tienen las ruedas totalmente odiadas deterioradas un parque que hace poquito se terminó su sesión y está desafortunadamente como abandonado no se le entregó espero que el programa que dice la arquitecta Paula y el doctor Juan Mójica entregar esos comunales sea cierto se convierta en un hecho porque quien más para vigilar y controlar ese tema que las juntas de acción comunales entonces sería bueno mirar revisarlo sería bueno mirar lo que han causado para ver cómo se corrigen de verdad por el momento esos recursos que se invitaron aquí que son muchos y él me dice que los fines de semana en las zonas verdes las están utilizando los vendedores informales para expender sus productos habría que mirar eso también porque entonces que va sobre unos años no porque estén ahí vendiendo productos sino que se presta también para el consumo de drogas a sus nidoias y venta de esos se vea bueno revisarlo mi arquitecta Paula y lo mismo plenamente de acuerdo con la iglesia Jessica en el tema de las manchas yo creo que es urgente lleva mucho tiempo de deterioro es importante que se te va la voz corne ayude con este tema de arreglarse esa mancha de impacto porque veo aquí lo que está votando la comunidad por la segunda fase de los presupuestos participativos no está incluido ni parques ni malla vial entonces me parece delicado ese tema sería bueno que el líder nos colaborara con este tema mucho tiempo a ese parque no se le hace un mantenimiento a esa cancha de fútbol espero que nos ayude en ese tema ya que pues parques proyectados en la en la en plan de desarrollo pasado esta vez son más poquitos pero no sé cuándo se van a comenzar a intervenir dependiendo la fase que le corresponde pero si es bueno y revisar esos temas corno se te fue corno terminaste es que se te va la si señora es que está molestando una conexión ah si perfecto dejemos listo listo muchas gracias edilesa darle bien pues gracias presidenta quiero saludar a todos nuestros invitados del día de hoy especialmente al doctor Luis Germán a la doctora a la arquitecta paula paula al doctor mar mojica doctor mar que bueno tenerlo por aquí por bajar y a cada uno de los administradores que nos han presentado el día de hoy solo quiero hacer una pregunta presidenta es en este momento respecto al préstamo de los parques precisamente y agradecerle presidenta por haber aceptado mi petición de la presentación de los diferentes administradores le agradezco gracias por la ayuda y preguntarles a ellos al doctor mojica puntualmente en este momento doctor mojica es que algunos jóvenes me han estado insistiendo en el tema y es en el préstamo de las canchas de fútbol para en los parques en las diferentes fue muy bonito escuchar y escuchar el relato pues de cada uno de los parques que con que cuenta y muchas de ellas cuentan con canchas para que los jóvenes y nosotros todos podamos disfrutar de ellas podamos jugar fútbol que aquí hay varios que juegan fútbol inclusive o el deporte que quieran pero puntualmente esta que es muchos jóvenes que tengo sobre este tema y vuelve y me reiteran la pregunta y es en este momento si se está haciendo el préstamo de la utilización de las canchas para jugar fútbol o simplemente estamos la tenemos todavía en stand by o solamente se está utilizando los espacios verdes abiertos o sea que se puede utilizar de los parques que es la pregunta puntual doctor Omar y era eso presidenta porque ya mis compañeros se han referido a los diferentes temas pero quiero hacer puntualmente esta pregunta gracias presidenta con la venida de la presidenta si puedo responder ya no doctor José Omar discúlpeme esperamos los demás no sé que otro sea el uso de la palabra para darle la palabra a nuestros funcionarios si no hay si no hay más solicitudes de los pedidos entonces doctor José Omar su merced entonces por favor de respuesta muchas gracias honorable presidenta bien pueda bien pueda sí señor bien como lo dije anteriormente está presente un virus que está presente tan efectivo y tan agresivo hoy como el principio de la pandemia lo que pasa es y vuelvo y lo repito queda la emergencia económica producida por la inactividad comercial desde luego el gobierno en un esfuerzo permitió la apertura de negocios y la circulación de personas casi que libremente se acabaron todas las restricciones esto no quiere decir que el virus se fue permitieron la circulación de personas con las debidas y estrictas medidas de seguridad desde allí tenemos que partir a juzgar que es un riesgo tener actividades que aglomeren personas que se agrupen personas sobre todo si no son familiares y si no viven en la misma casa si son de diferentes localidades o diferentes inclusive de diferente manzana si la persona vive en el otro barrio y viene a mi barrio hay peligro de contacto con mayor razón si hablamos de deportes de conjunto honorable Ediles como es el fútbol como es el baloncesto como es los deportes de contacto pues constituyen un vector un elemento de contaminación y de contagio altísimo no solamente alto altísimo entonces las medidas de bioseguridad y las medidas que ha emitido el gobierno nacional y el gobierno distrital y obviamente el ministerio del deporte y claro claro está si seguimos en la línea el IDRD y todos los estamentos deportivos es que los deportes de conjunto aún no están autorizados los deportes individuales como trote ciclismo patinaje tenis de mesa tenis de campo es factible practicarlos entonces no están abiertos los espacios para prácticas de estos deportes y los espacios para prácticas de estos deportes son las canchas sintéticas los coliseos las zonas duras los parques hasta el momento ese es el lineamiento la norma emanada de todas las autoridades no solamente las autoridades del gobierno en sí sino científicas la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud entonces tenemos que actuar en consecuencia e irnos en esa línea es innegable que nosotros vemos indisciplina social indisciplina social que se va a transmitir y se va a traducir en una alta contaminación aproximadamente se está esperando un rebrote para finales de noviembre y diciembre vamos a tener un diciembre con altas cifras de contaminación y por consiguiente si se suben las cifras de contaminación se suben las cifras de mortalidad estamos en un periodo de una pandemia y tenemos que vivir en consecuencia honorable Edilesa perfecto doctor José Omar muchas gracias por su intervención por favor nos acompaña entonces arquitecta Paula para que también entonces dé sus respuestas el doctor Orozco muchas gracias arquitecta Paula Edilesa yo creo que primero el doctor Orozco que está de pronto son más poquitas las respuestas porque la mía está como larga listo perfecto doctor Orozco por favor si de acuerdo con razón con relación a las a las observaciones hechas por la Edil Ana Elsa Torres hizo entiendo yo que hizo dos observaciones una que no se contestó una carta a la comunidad con relación a esa a esa inquietud yo la invito a que por correo electrónico me dé el número del radicado con el cual fue radicado ante la Defensoría del Espacio Público esa solicitud para ver qué pasó qué habilidad tuvo bueno con relación a lo de la demora del parque de las ferias de la incorporación de las ferias yo la invito a que lea el informe que fue enviado a la JAL con el número 2020 201 00 86 84 631 del 24 de agosto de 2020 eso fue un informe y una una solicitud de a la a la Secretaría de Planeación para que nos contestara lo que se le preguntó desde el 2018 bueno eso con relación a lo de la Edil Anael Satorres con relación a lo de la Edil Lilia Bello ella habla de dos parques del 10 360 y el 10 483 ambos parques pertenecen a la urbanización Kirigua con relación al 10 360 ese parque está certificado desde el 2019 tiene certificación y es propiedad del distrito con relación al parque 10 483 está compuesto por tres predios de uso público de esa misma urbanización ninguno de los tres está certificado sin embargo esos toda esa urbanización es los predios de uso público de esa urbanización fueron transferidos al distrito capital por instituto de crédito territorial y son propiedad del distrito capital entonces pues es cuestión de que son cuestiones administrativas para poder expedir la certificación como lo dije desde el principio entonces pues la intervención de esos espacios públicos de propiedad del distrito capital si dependen de las condiciones que pongan las autoridades que hacen la intervención a esos a esos espacios públicos no encontré más observaciones con respecto al espacio público de los demás ediles muchas gracias señor doctor Orozco tiene por favor el uso de la palabra el arquitecto Pablo bueno muchas gracias entonces con respecto a la observación de la iglesia Ana Elsa de ah bueno de revisar el parque que conforma el 10 451 que es el de Kirigua dejo una pregunta para el IDRD para que al finalizar la intervención nos aclare si es viable y es que como bien dijimos son 4 rubis si no estoy mal o 3 creo que son 4 y de esos 4 3 cumplen y hay uno que no cumple y entendiendo que la intervención la única zona donde se podría llevar a cabo la construcción de los biosaludables es en uno de esos que si cumplen existe la posibilidad de intervenir teniendo en cuenta que ese rubi si cumple como bien de uso público entonces esa sería la pregunta para que ahorita más adelante el doctor nos ayude frente a lo que dice la edileza Jessica ya tomé nota al respecto del riesgo inminente en el 10 040 tenemos un programa de empleos de emergencia parte de esos empleos de emergencia se van a llevar a cabo como para temas de embellecimiento y mantenimiento en parques que no cumplen con que tienen esta característica que es que no cumplen con la titularidad correspondiente al distrito entonces ya lo tengo ya tomé nota y vamos a hacer la visita y vamos a revisar si podemos con el personal que va a llegar en ese programa que aún no está pero no sé creo yo que de pronto en un mes o algo así puede que llegue el personal podemos ir a hacer algo para mitigar y quitar ese riesgo inminente en cuanto al parque 10 081 me informa el contratista que falta la señalización la instalación de la señalización y faltan unos ajustes pequeños como de acabados de terminación de pintura de la baranda que la interventoría le observó al contratista de obra entonces tiene programada la reunión de entrega a la comunidad el 17 de noviembre entonces pues ya para esa fecha podemos decir que ya no va a tener el cerramiento para evitar estos temas de seguridad en cuanto en cuanto a lo que observó la iglesia Lilia abre los parques de la edición entonces voy a si quieren les voy a proyectar rápidamente el listado que yo les les hice el informe de ese listado en ese listado se encuentran los 33 parques que estamos interviniendo en el contrato actual y dentro de ese de esos 33 hay 10 que son que corresponden a la edición ahí ya ya están viendo la proyección listo entonces el parque los de la edición corresponden al 10 243 al 10 049 al 10 276 al 10 246 al 10 123 al 10 173 porfa nos dice donde quedan por favor ah ok perfecto si claro si señora disculpe me dile claro total entonces esta el 10 243 que es el desarrollo compartir bochica carrera 102 con calle 87 el 10 049 urbanización multicentro suba sector en gativa bolivia oriental segunda etapa estado en la carrera 103 de con calle 83 el 10 276 urbanización villas de granada entre carrera 112 b y carrera 112 b con calle 75 5b aunque creo que aquí si no estoy mal aquí hay un error en la dirección y es como dos cuadritas más hacia el norte entonces puede que sea como en la 70 y como en la 77 más bien que lidere esta tiene más la dirección pero es más o menos por ese sector el 10 246 urbanización granada primera y segunda etapa costado oriental de la calle 75c entre las carreras 114 y 115 el 10 123 urbanización ciudad bachue segunda etapa costado occidental de la transversal 94l entre calle 82b y calle 82 10 173 urbanización ciudad bachue segunda etapa costado sur de la calle 80c entre avenida carrera 96 y transversal 94l el 10 1005 san marcos diagonal 67 y 68 con carrera 80 el 10 4 65 urbanización quirigua entre carrera 93a y transversal 94 con calle 86 costado occidental el 10 197 urbanización florida blanca calle 69 abis con carrera 90b costado sur oriental y el 10 155 urbanización española entre diagonal 87a y 87b con transversal 82 y 82a esos entonces son los los 10 parques que están incluidos para la adición ahora bien respecto al parque 10 126 le confirmo a la edileza Lilia que no es villa teresita sino villa malia es el parque villa malia y lo tengo dentro del listado de las priorizaciones para solicitar avales en la próxima vigencia del 2021 ahí lo tengo en el listado efectivamente hemos recibido las solicitudes en cuanto al 10 360 resulta que nosotros los fuimos a visitar precisamente en el momento de la adición y evidenciamos que ya existía una obra previa de si no estoy mal del contrato de empradización donde había un sendero y se había hecho la empradización a los a todo el polígono del del parque en el momento que evaluamos eso con la persona que está liquidando este contrato de empradización en el área de infraestructura y en conjunto con el coordinador del área de infraestructura pues evaluamos que por encontrarse en garantía los metros cuadrados de la empradización que está en todo el polígono del parque pues no podríamos nosotros entrar a intervenir porque estaríamos dañando lo que ya se invirtió entonces por esa razón no 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 se priorizó el 360 efectivamente ese hace como año y medio tenía problema de titularidad la comunidad pues muy juiciosa hizo todo el trámite y a hoy ya cuenta con con el certificado de bien de uso público pero como le comento por tema de garantías no podríamos nosotros llegar a dañar lo que ya hizo el contrato de empradización respecto al parque 10483 con el tema de las pólizas efectivamente se hizo mediante un contrato de con vigencia 2016 en los 40 del 2016 aquí lo tenemos ¿cuál es la recomendación? él es así de pronto se puede hacer yo no soy la profesional encargada de las pólizas ya le escalé el tema el coordinador de infraestructura sobre la solicitud pero sería muy bueno de pronto hacer una mesa de trabajo con el coordinador y el profesional encargado para ver la trazabilidad y en qué estado se encuentra las pólizas del parque 10483 en cuanto a lo que le di Pablo Molano nos observó respecto al parque El Mortillo efectivamente hoy tengo una reunión para que me expliquen el tema del rodadero y pues no puedo dar ninguna respuesta en este momento sin tener claridad porque sería muy irresponsable más aún en un tema tan sensible como es este cierto entonces le solicito mañana nos reunamos para tener claridad según la reunión que tenga con base en la reunión que tenga hoy con el contratista y la interventoría entonces mañana podernos reunir y aclarar el tema y en cuanto al tema de la malla contra impacto precisamente nosotros ayer que estuvimos en reunión con la comunidad del minuto y la comunidad del mortiño para atenderlo del acuerdo ciudadano en compañía del equipo del IDRD se habló en la comunidad tocó el tema de la malla y les explicamos que no podemos intervenir la malla está en muy muy mal estado en tan mal estado que hacer un mantenimiento saldría igual o más costoso que hacer una malla nueva ¿eh? ¿qué sucede? que la cancha existente no está en el mejor estado ni siquiera es en asfalto sino con placas de concreto como de 3 metros por 3 metros es decir estas canchas son de las canchas antiguas que no tienen ni siquiera estructura ni siquiera estructura entonces nos tocaría hacer la cancha totalmente nueva entonces en ese orden de ideas hacer un cerramiento totalmente nuevo para una cancha que no está en muy buen estado pues no no tendría sentido no tendría sentido y si se va y debe ser una intervención íntegra tanto la malla contra impacto como la cancha igual ayer se tomó nota la alcaldesa estaba presente en la reunión porque pues está muy interesada en el tema de los acuerdos ciudadanos y se tomó nota vamos a evaluar se tomó nota para que esté dentro del listado de las visitas para la intervención en las próximas vigencias en cuanto a lo que el edil José Cornelio observó a Granjas del Dorado si nosotros tenemos un acta de entrega firmada precisamente por el señor José Yesí Farfán que es el si no estoy mal el presidente de la junta esa acta firmada del 25 de junio del 2020 y se le y se le anexó en una respuesta el 25 de septiembre del 2020 también mediante el radicado 2020 602 05 63 941 en esa respuesta al señor José Yesí se le adjuntó una copia del acta de recibo del parque frente al al tema de de la seguridad cierto de de los actos vandálicos porque los muchachos pues quieren ingresar a las canchas aun cuando no pueden por el tema de la pandemia tenemos también una reunión con el con el comandante el próximo martes para tocar unos temas de seguridad en parques recomendaremos esto este parque también puntualmente ya se le escribió también a la alcaldesa para para tener presente el tema de la seguridad en este parque así como se le escribió también al profesional del área de espacio público sobre la observación de la presencia de vendedores ambulantes los fines de semana en las zonas perros la alcaldesa también ya está enterada de esto entonces esperamos que en el transcurso de la semana pues se lleve a cabo lo pertinente en cuanto a espérame un segundo me di en cuanto a ah bueno para poder me parece un buen ejercicio el tema volviendo y lo reiteramos de los acuerdos ciudadanos sería de gran ayuda para nosotros desde la parte técnica que la que la que la consolidara de pronto en un listado en un excel las los líderes o los presidentes de las juntas que quieren ser partícipes de este de estos acuerdos ciudadanos y para que podamos programar ya a gran escala con el IDRD y mediante reuniones poder atender y poder ser parte de este nuevo de este nuevo programa entonces si la solicitud a la JAL es que nos hagan llegar ese consolidado de todos esos líderes que ustedes conocen de todas esas juntas de acción comunal que están interesados en poder llevar a cabo esto y en cuanto al parque 10-0-40 efectivamente vamos a revisar lo que les comenté de la malla a ver si lo podemos manejar con los empleos de emergencia igual pues ahí lo tenemos priorizado y eso es toda la intervención muchas gracias a ti arquitecta muchas gracias no sé diles a Lilia a Leip a Pablo veo levantadas las manos no sé si desean alguna aclaración una aclaración una aclaración sobre el parque 360 es que la comunidad no tiene ninguna responsabilidad en que haya habido una empradización que es un tema muy distinto a la intervención del parque de lo que la comunidad estaba pidiendo y se fue absolutamente clara a lo largo de todos los tiempos que se duró buscando la certificación del parque para nada era que se ubicaran algunos elementos para recreación de niños niñas y adultos adultos mayores unos aparatos que colocan muy fácilmente y que no van a afectar para nada lo que hayan construido en la empradización que además no tenía por qué colocar fácil y es posible ubicar estos elementos en el área esta porque la empradización era para el otro parque no para esto pero si me metieron más problema de los inmobiliaristas entonces yo sí quiero hacer exigir que ese parque sea intervenido es un derecho en la ciudad aquí ha entrado una cantidad de parques nuevos que no tenían procesos anteriores y están siendo intervenidos me parece muy injusto que este parque tuvo todo un proceso para sacar la certificación que requería que requería para ser intervenido ahora tenga esa disculpa de que allí hicieron la enfrentación me parece muy mala además la comunidad jamás fue informada de una decisión de ese tipo de que no de que simplemente no iba a ser intervenida y yo no estoy de acuerdo con el tipo de decisiones que nos consultan con la comunidad sino que toman simplemente que sí mientras que hay procesos nuevos que fácilmente si pudieron entrar en esta intervención no me parece difícil y voy a reclamar la intervención de ese parque de otro lado el tema del 483 estoy de acuerdo que hay que hacer una mesa yo invitaré a la comunidad para que sea la misma comunidad la que informe cuál es la situación de este parque que costó un poco el plata y que es un parque sinceramente muy mal terminado debe ser revisado en varios aspectos entonces eso para la doctora Paula y al doctor de esta de ah no igual el parque 126 ese código que me dieron para este parque de Villa Teresita no es Villa Mara es Villa Teresita de Gatiba Puebla usted quiere decir que está mal el código pero yo me refiero al parque de Villa Teresita que también a este nuevo gobierno con todo el respeto se le presentó la situación del parque por escrito la comunidad escribió y la comunidad está en la espera de una respuesta sobre la la intervención en el parque Villa Teresita no Villa Mara entonces para que por favor me aclare a usted Inésa Inésa Inésana Inésa bien pueda por favor gracias mire doctor Luis Luis Germán que pena con usted pero el 12 de septiembre en la sesión usted nos dio el mismo informe que está en estudios técnicos así que le voy a leer lo que usted nos dijo bueno el informe que nos le han dice el doctor Luis Germán Orozco informa que están en elaboración del estudio técnico del parque 204 y el 451 y que se espera se emita se ha emitido favorablemente para que el certificado de todos los rupis estén ok este informe nos lo dio fue la arquitecta Paola informa que alrededor de un mes pueden demorarse el proceso un mes pero esto fue el 12 de septiembre entonces en 15 días volvería a preguntar entonces estamos esa dos meses doctor Luis Germán que pena de verdad me disculpo con usted el tono de pronto que utilicé pero es que es que la comunidad me llama me llama me pregunta porque desde que llegó la arquitecta Paula antes había otro arquitecto llegó ella y este parque 10451 se está trabajando desde hace todo el periodo pasado doctor Luis Germán todo el periodo pasado o sea cuatro años digamos que si cuatro años todo lo que lleva recorrido este periodo y nada y la respuesta es la misma doctor primero que no tenía rupis luego que eran tres rupis hoy digo las arquitectas eran cuatro pero digo yo que sean tres que es lo que siempre había dicho si de esos tres rupis hay dos con eso es en el mismo parque con eso no se puede ejecutar el proyecto esa es mi pregunta y la solicitud de la comunidad que es del que es del día erradicada el 22 el 22 de junio de 2020 a las 12 y 23 se la voy a mandar a a su whatsapp se la voy a enviar a la arquitecta Paula para que ella se lo reenviera a usted que tiene sus datos de todas maneras le reitero la solicitud y el favor de que por favor nos colabore con este parque sobre todo el del Kiriwa el de el de las ferias el 10 204 ese tenía otro problema que estaba destinado a uso no estaba destinado a uso público bueno no sé ese es como otro tema pero la arquitecta también conoce bien entonces yo no sé si es la arquitecta Paula me disculpa arquitecta si es usted la que está fallando si en 4 o 5 años no se ha podido solucionar eso entonces ¿quién lo puede solucionar? discúlpeme pero esa información ya se la había reenviado a usted doctor los conoce si la arquitecta Paula nos la reenvió gracias José y le es ahí Pablo no sé si quiere mencionar lo adicional o le pide presidente gracias si y Pablo y seguiría le hizo el Isaac quien fue presidente gracias pues mire yo quiero quiero comentar a la ingeniera con respecto a lo del rodadero la verdad yo trato de tener mucha prudencia con este tipo de cosas por eso lo hago porque a mí me enviaron unas imágenes incluso un video de la instalación de ese rodadero que a mí me llamó mucho la atención entonces quiero comentarle que yo le envío el video como evidencia para que tomen las acciones correspondientes porque pues llama mucho la atención la verdad ese rodadero ha llegado grafiteado pintado y duró pocos días en esas condiciones y lo 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 pelaron lo limpiaron y lo instalaron entonces la gente mira eso la gente ve eso y la razón por la cual pues le menciona y ahí está el video para que lo tengan presente y como evidencia gracias presidente a usted y Pablo pensé de inferizar y quiero solicitar el uso de la palabra entre posiciones y varios pero bien pueda tiene usted el uso de la palabra sí perfecto también hay proposiciones y varios pero quiero con antelación en el tema principal dejar una pequeña intervención y voy a decirlo de la siguiente manera plagiando a la querida iglesia Lilia Velga no me parece justo que cuando hayan priorizaciones de parques desde hace mucho tiempo en la alcaldía local pues intervengan otros que no han tenido priorizaciones eso si no está bien de verdad que eso no queda muy bien el parque 10197 de Florida Blanca primer sector viene priorizado desde prácticamente desde el 2018 se viene haciendo por parte de allá de la Junta de Acción Comunal todas las solicitudes pertenecientes a ese parque y se quedó con la administración pasada que quedaba con presupuesto del 2019 conjuntamente con el señor presidente de Florida Blanca primer sector veo que según se hizo una una socialización en el parque ya con la Junta de Acción Comunal presidente y otras personas dignatarias de la Junta y dicen lo que dice la arquitecta Paula que queda pendiente de recursos que es monte votable pero que hay algunos parques que ingresaron que no estaban priorizados de verdad que me uno de esas palabras de la iglesia Lilia Vella que eso no es justo y eso no queda bien porque si viene cierto vienen priorizaciones desde mucho antes a unos parques que están nuevos no quiere decir que no lo necesiten por supuesto que sí y se requiere también que les inviertan sus parques pero hay que tener en cuenta las priorizaciones que vienen con antelación no se puede nos saltar un orden de esa forma porque queda mal o sea queda la administración en un sentido de que se puede decir que se viene en sentido de amistad y eso no está bien porque vienen unas priorizaciones en ese sentido y en ese orden de ideas pues me parece injusto para esa comunidad de Florida Blanca primer sector en el parque 10197 que no lo vayan a intervenir sería importante pues que hicieran un esfuerzo administrativo económico en la parte de los recursos y pues que se invirtiera toda vez que hace rato que está priorizado incluso he estado con la arquitecta Paula pues hablando al respecto pues por esa comunidad que tanto lo requiere entonces en ese orden pues me parece importante que ojalá lo tengan en cuenta y lo prioricen pues con ese contrato que se está llevando a cabo su ejecución que es el 353 del 2019 con recursos de 2019 entonces no se puede llegar en el año 2020 sin haber una priorización con antelación de los parques de diagnóstico en fin que ustedes saben hacerlo y que se deben hacer y llegó un parque en el año 2020 y ahora se va a hacer y se pasan todos los procesos que han venido haciendo o llevando a cabo y me consta y soy testigo como edil de la localidad de Engativá todo el procedimiento que viene siendo y luchando la iglesia de Sanahelsa Torres respecto a esos parques hace tiempo de verdad es algo injusto que el funcionario o los funcionarios en las diferentes sesiones que se ha tenido le den una información y después sigan y sigan y no se ha avanzado en esos procesos la verdad yo se me uno también a la iglesia de Sanahelsa Torres que viene luchando desde hace rato varios años en el periodo pasado y en varias sesiones lo ha dicho respecto a ello y es importante también tenerlo en cuenta nosotros somos personas como lo atinó ella que somos de hacer el control político y a nosotros nos llaman y nos dicen a cada uno que pasa con esta infraestructura que está priorizada o que viene desde tanto tiempo luchando porque no me ayudan pues uno trata de decirle a los funcionarios competentes para el caso pues ellos son los que deben de resolver las circunstancias en Bogotá es uno solo porque no se unen las instituciones del TADEP y el IRD y por supuesto el Fondo de Desarrollo Local en cuanto refiere a la infraestructura de parques y sacar adelante estos procesos que tanto lo requieren las comunidades en ese orden dejo mi intervención a la hora de Presidenta y por supuesto solicito el uso de la palabra Proposiciones y Baño muchas gracias a usted Edil arquitecta Paula doctor Orozco tienen algo que agregar por favor por mi parte me gustaría que el doctor José Omar nos aclare lo de la pregunta del 10451 me parece importante mencionar lo que usted acaba de decir hace un rato dar afirmaciones aprobatorias en una reunión de esta naturaleza creo que no es responsable pero sin embargo me atrevería a decir que cuando un espacio tiene los requisitos suficientes incluidos en los grupos claro desde luego es factible de intervenir el espacio que no tenga obviamente que no sin embargo y refiriéndome a lo que acabo de pronunciar si es bien importante que se eleve la consulta para que haya una respuesta oficial y por escrito precisamente para eso son las instituciones y para eso somos los funcionarios como lo acaba de decir el honorable Edil nosotros estamos para servir presto y oportunamente me parece que la oportunidad aquí en ese aspecto ha perdido digamos vigencia estamos morosos y pues siento siento digamos me siento afectado aunque pues no tenía el conocimiento de la problemática en ese sentido vuelvo y repito es importante elevar la consulta para que haya una respuesta oficial y por escrito al doctor Roldán entonces creería que una hoy buena conclusión de este momento es el compromiso de emitir un concepto oficial por parte de construcciones del IDRD solicitando solicitando ese sentido que como y cuando en qué forma y cuáles son las negatividades y las positividades de la solicitud para ser muy claritos porque digamos que hacer promesas acá de que dentro de un mes les contesto no creería que inmediatamente podemos elevar la consulta digo en este momento para que haya una respuesta oficial y salir pues de del no sé es que es del pantano en este sentido eso sí y de acuerdo a lo que han manifestado es innegable que ha pasado bastante tiempo sin emitir una respuesta oficial que sería lo más digamos lo más claro que podríamos tener en este momento gracias edileta puedo hablar sí claro sí señora y el doctor Orozco no sé si tenga algo que mencionar por favor no no tengo nada que mencionar listo frente a entonces a eso del 451 vamos desde la alcaldía local a solicitar el concepto con esa particularidad de que la implantación de los biosaludables se encuentra dentro de uno de los rupis que sí cumple con el bien de uso público y que en esa medida si es posible que nos den el aval entonces vamos a direccionar el oficio solicitando eso simultáneamente el doctor Luis Germán Orozco puede seguir adelante con el proceso del informe y de los temas pendientes que tiene con planeación respecto a un rubi que está pendiente entonces por parte de la alcaldía vamos a hacer eso discúlpeme para complementar la mención digamos aquí hablando así pero es mejor esperar la respuesta oficial para que todo el mundo digamos tengamos una vía de entendimiento no que dijo el uno y que dijo el otro con un solo rupi que no cumpla queda por fútbol en el parque así de sencillo pero repito nuevamente que eso sea un escrito y no unas palabras muchas gracias doctor pero una doctor ya lo analizaremos entonces con con la arquitecta sí señora nos está acompañando el arquitecto javier roldán quien es el encargado de estos temas en el lider y él nos puede dar una orientación cumplir al respecto arquitecto buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes para todos me excusan estaba estaba en el tema de que el próximo jueves inauguramos el CEFELTUNAR y estábamos ultimando unos detalles me excusan por favor y con mucho gusto quedo a su disposición para resolver inquietudes gracias por la invitación José Omar y a ustedes también estamos hablando sobre el parque 10451 urbanización Kiriwa resulta que ese parque tiene todavía no lo tengo claro tiene 3 o 4 rupis y uno de esos rupis no cumple y por o sea no está todavía certificada ni clara la titularidad que corresponde al distrito entonces cuando nosotros el año pasado solicitamos el aval del parque quedó pendiente ese rupi y a la fecha aún no ha sido aclarada la titularidad nosotros estábamos hablando de qué posibilidad hay teniendo en cuenta que la implantación allí lo que se pretende lo que se proyecta hacer es la construcción de unos biosaludables de 5 de 5 o 4 máquinas de biosaludables y teniendo en cuenta que la implantación de esos biosaludables se encuentra dentro de los rupis que sí cumplen qué posibilidad hay de que el IDRD nos dé un aval en en estas estas consideraciones Presidenta me permite un segundito antes de que el ingeniero yo también pido una intervención claro claro que sí es la arquitecta no es que no cumpla un rupi es que según el informe que usted nos ha dado ese parque tiene tres rupis y han salido dos certificaciones y hay una pendiente esa pendiente no sabemos si sale que cumple o no cumple necesitamos es la tercera certificación ya era eso gracias ok ok yo les aclaro un poquito el tema una aclaración si bien puedas Iglesa Lilia entonces que muchas gracias sobre sobre el tema de un parque código tres sesenta doctor porque yo voy a seguir insistiendo en su intervención este parque lo lo rechazaron cantidad de años aduciendo que no contaba con el rupi la comunidad se puso en la tarea de hacer todo el trámite ante las seguridades distritales para lograr que fuera expedido el rupi y ya la comunidad entonces dice que dicha que ya va a haber parque resulta que ahora no salen con el cuento que es que como allí cerca habían hecho una hembradización que es un tema muy distinto a a construcción de parques intervención de parques entonces que ahora no pueden intervenir en parques porque ya hay una obra cerca del parque ¿no? que en esta entonces si hacen una vía también entonces toca suspender la obra en parques son temas muy distintos yo quiero pedir que haya un juicioso estudio jurídico sobre este parque porque me parece muy injusto que esta comunidad vuelva a quedar en las mismas después de haber hecho ese tránsito para conseguir pese rupi por favor entonces no me parece justo esta decisión que tomaron aquí para poder meter un poco de parques nuevos entonces por lo menos porque no es justo ya todos tienen derecho pero hay comunidades que han trabajado en años anteriores haciendo procesos tan tan terrible como conseguir en rupi la misma comunidad y apenas lo tienen entonces ahora no se puede porque hubo otra intervención de humanización no tiene nada que ver con el parque que está pidiendo la comunidad y que debe ser ejecutado que es justo o si no entonces nos toca empezar a tomar medidas de la comunidad a ser exigibles unos derechos y eso no me parece bien en este gobierno democrático amplio donde todas esas mañas del pasado yo espero que desaparezcan se están privilegiando y dejando por fuera a quienes se puede dejar por fuera porque son considerados de poca importancia respecto de otros eso no me parece correcto entonces yo sí quiero pedir una reunión específica para revisar esta teoría de que por una empradización el parque no puede ser construido gracias diles familia muchas gracias ahora sí arquitecto javier quien pueda por favor bueno el concepto es muy claro con el tema de los rupis sí hay varios rupis los cuales componen el polígono de un parque el solo hecho de que uno de ellos no esté certificado sencillamente el parque no se le da concepto previo y favorable para su inversión sí entonces si usted me lo va a pasar yo tengo la base jurídica para decirle le entiendo que son solo unos biosaludables sí pero nosotros en el momento en que tengamos una visita de un ente de control lo primero que me va a preguntar es porque si usted sabía que este rupis no estaba certificado lo aprobó y son dineros públicos entonces es un tema que lo que primero buscamos y lo traigo a colación porque la localidad de Ciudad Bolívar pidió 15 parques y de esos 15 parques se aprobaron 7 los otros 8 tienen su certificado no está claro por un lado dos tiene una nota de destinación de uso público como bien de uso público y no y la palabra destinación implica que no hay una titularidad sobre el bien todos los certificados de ADEP que no tengan la matrícula inmobiliaria son susceptibles de que tengan una modificación en su estructura dícese una reserva vial dícese una dotación pueden montar un CAI pueden montar una unidad básica de atención o un CAMI pueden montar una estación de bomberos pueden montar un salón comunal entonces son predios que el distrito tiene todavía abiertos en su titularidad porque pueden montar equipamentos para la comunidad y esos equipamentos pues los acabo de mencionar entonces en ese sentido quiero que lo tengan ustedes muy en claro entiendo un poquitico a la arquitecta de Ciudad Bolívar cuando me dice pues usted me dejó menos de la mitad de los parques yo le dije pues yo estoy bajo la institucionalidad tengo que cumplir con una norma y yo la verdad ante eso y ante un ente de control pues desafortunadamente no damos el concepto previo y favorable para la intervención en ese parque eso así inicialmente no sé si arquitecta hay otra otra interpelación al respecto para mí es claro Presidenta si Adileta es una pregunta entonces el balón queda en la cancha de Adep por qué razón en tanto tiempo que se ha solicitado desde hace tanto tiempo que se ha solicitado el RUPI por qué no qué hace falta para que nos completen los tres RUPIs son tres RUPIs entonces entonces nos hace un cauto claro ahí puede haber un problema de titularidad del bien puede que haya una demanda en curso puede que haya un tema de expropiación administrativa o sea hay varios temas que sí le corresponde a Adalé de pronto decirle venga por qué no tenemos la titularidad plena eso es lo que hemos dicho arquitecto eso es lo que necesitamos que el TADES nos diga si se puede o no se puede listo la comunidad ya con su respuesta institucional tendrá que resignarse pero por qué no se han expedido el tercer RUPI es eso necesitamos el tercer RUPI ahora pido la palabra gracias bien fue doctor Luis bien fue doctor Luis Germán por favor bueno los gracias mire los los predios de uso público de la urbanización Kiriwa son de propiedad del distrito capital lo que pasa es que no lo podemos certificar porque estamos haciendo una serie de labores administrativas para para la organización de esa urbanización pero los predios son de propiedad del distrito claro sí claro pero no podemos certificarlos en este momento entonces pues claro no perfecto Luis Germán hasta ahí podemos llegar en este momento sí y es muy entendible el tema del TADEP pues porque hay un proceso de titularización de los bienes fiscales del distrito en eso estamos de acuerdo no 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 estos son de esos son de uso público y viene del instituto de crédito territorial de otra entidad ok perfecto es bien de uso público a lo que yo me refiero sí y vuelvo y lo reitero sí sí es que a mí un ente de control sí bien sea personería bien sea sí bien sea bien sea entiendo la situación sí exacto me va a llamar la atención sí en el momento en que yo expida un concepto previo y favorable donde no había una plena titularidad del bien sí así es y entonces ante exactamente ante 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 esos hechos y ya sabiéndolo pues mal haría el instituto sí y en dar el concepto previo y favorable y además desafortunadamente doctor Luis Germán nos pasa con muchísimos previos que están en ese proceso sí así es como le acabo de comentar la mitad del concepto previo y favorable de Ciudad Bolívar quedó por fuera sí y hay localidades y en especial Ciudad Bolívar sí y la localidad de Usme también donde la titularidad de los bienes es un proceso que viene adelantando desde los últimos diez años porque de eso soy muy consciente y muy concienzudamente el departamento administrativo de la defensoría del espacio público sí pero son procesos a largo plazo entonces también para comentarles a los ediles y es algo que nos gusta que ustedes transmitan también hacia la comunidad cuando un predio no está con la institucionalidad al 100% pues no se interviene no se interviene pero ese presupuesto yo lo puedo destinar a otro predio y a otro parque que no tenga problemas de titularidad o lo puedo trasladar dentro del conjunto de parques aprobados a colocar de pronto más mobiliario urbano o hacer otro tipo de mejora yo digamos que pierdo la capacidad de intervenir el parque pero no pierdo la capacidad financiera en el presupuesto de incorporar esos recursos en los parques que si me fueron aprobados si quedó como claro el tema presidenta mira arquitecto ya el asunto es con el por favor doctor lujerman para para darle una respuesta a la comunidad es que no es a mí la comunidad la que solicita entonces por favor por escrito decirnos si certifica si certifica ese tercer rupi o no lo certifica y por qué razón por favor es un derecho de petición que se lo hago a través virtualmente a través de la sesión porque se nos cuantifica listo arquitecto si de acuerdo entonces a ver para precisar el número del parque 10451 él 10451 10451 listo sobre ese sobre ese parque nos vamos a pronunciar y le vamos a enviar la respuesta gracias un peseta 29 es un parque de 1700 metros cuadrados es un parque pequeño pero pues se puede 10451 correcto si señor según el informe que se nos pasó en agosto tiene 3 rupis y no no están certificados sino 2 entonces el que falta se puede o no se puede y por qué razón no se puede listo no es más básicamente es una respuesta concreta bueno muchas gracias doctor con mucho gusto gracias a mí no me han respondido ¿quién? yo doctora Lidia yo no sé si se puede responder este tema el arquitecto de 360 360 de urbanización quirigua permítame permítame entonces sí señora ya le voy a hacerle un resumen antecitos para que ponerlo un poquito en contexto ampliando lo que la Dileza Lidia informó el parque 360 hace año y medio aproximadamente no contaba con la certificación bien de uso público sino destinado a uso público la comunidad efectivamente hizo su labor y ya cumple y ya cumple con el bien de uso público en este en este año con la vigencia 2019 fuimos a visitarlo y evidenciamos que tenía una intervención mediante otro contrato de la alcaldía local de empradización donde se hizo una empradización y se hicieron unos senderos porque en el parque no habían senderos peatonales mediante el contrato de empradización cuando fuimos a revisar el tema con la persona que está liquidando el contrato de empradización nos informaba que las zonas donde se pueden instalar los juegos infantiles porque tampoco es un parque muy 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 grande ya se habían ejecutado actividades de empradización y eso pues tiene también un tema de garantías dentro del contrato de ellos la edileza liria pues dice que no pues que no es justo que ya se había hecho el trámite por el tema de parques para poner mobiliario no solo empradizar ya le estoy preguntando al profesional encargado de la liquidación del contrato si tiene si tiene la si tiene la memoria donde se identifiquen las zonas de la empradización que se le pagaron al contratista para efectivamente descartar que podamos hacer para efectivamente descartar que si hay un área o no hay un área donde se pueda intervenir el parque y hacer la zona de juegos entonces es más o menos eso arquitecto Javier ok perfecto si el el parque pues si tiene una intervención actualmente que es una empradización y senderos peatonales pero como les reitero si hay la viabilidad de incorporar más recursos y y seguir arreglándolo y la alcaldía tiene la capacidad y ya le dan un concepto técnico adecuado pues se puede hacer aunque yo tengo entendido si que en el último estoy mirando aquí el concepto previo que se envió el día 4 de agosto si y no está el 360 que ni siquiera lo pasaron es claro no si lo pasaron pero nosotros lo rechazamos porque no es no había el tema de titularidad tendría yo entendido no eso ya la tiene el oficio que usted tiene de iglesia de que fecha es de pronto fue posterior no no tengo claridad porque la de iglesia Lilia si tiene un documento que nos compartió donde estaba efectivamente donde el DADEP certificaba certificaba que ya era bien de uso público pero volvemos al tema si ya es de bien de uso público considero desde la alcaldía local ya se puede intervenir el problema ahorita no es de la titularidad del predio sino del contrato anterior y temas de pólizas que se encuentran vigentes es un contrato que finalizó en diciembre del 2019 pero frente a eso ya estamos solicitando la memoria donde se identifica específicamente cuáles son las zonas de la empradización si es que porque lo que yo tengo entendido lo que nos informaron en ese momento que hicimos la gestión es que se había empradizado todo el parque entonces en vista de que de pronto no es tan así estoy solicitando la memoria de cantidades donde se identifiquen el plano cuáles áreas se empradizaron cuáles se pagaron y si efectivamente tendríamos una zona donde podemos hacer la instalación de los juegos infantiles porque de todas maneras y usted me corrige arquitecto Javier si hay un parque hay un contrato donde tienen unas actividades que se encuentran en garantía pues nosotros no podemos entrar a a dañar esta zona correcto hasta que hasta que hasta que no haya un acta de recibo final sobre sobre las reclamaciones hechas digamos por garantía ustedes no pueden intervenir si una vez haya un acta final donde se le recibe al contratista la garantía solicitada ahí si ya se puede intervenir el parque eso está dentro de la póliza de estabilidad de obra que tiene cada uno de los contratos entonces una vez que se aplique la póliza y la alcaldía esté de acuerdo en que la ejecución del reclamo quedó en óptimas condiciones se hace un acta para recibirle la obra y una vez que se haga ese acta si podrían intervenir antes no entonces no es un tema pero pero la idea es aclararle a la heridez a Lilia eso no es que no se vaya a intervenir es que se debe surtir el proceso de estabilidad de obra por el contrato que ya se ejecutó una vez se surta el proceso de estabilidad de obra y se haga el acta de recibo final de esa obra se puede intervenir en parte arquitecto Javier y arquitecta Paula no sé si ya para darle serenidad al tema más bien como que tomamos notas yo les voy a enviar la invitación y de pronto al final hacer una sesión en la comisión damos un breve informe ya con lo que ustedes nos traigan porque estamos dilatando mucho el tema no sé diles a Lilia y diles a Ana Elsa si están de acuerdo hacemos ya como las conclusiones yo les oficio por parte de la comisión y en una sesión puede ser analizamos si el el 14 o el 18 perdón el 17 o el 24 en un momento al finalizar la sesión ustedes nos dan el informe hacemos una sesión aclaratoria al final si señora si exacto no sé diles a Ana Elsa está de acuerdo con la comunidad para que se reaclare a la comunidad es que la la comunidad es la que reclama cómo es posible que un parque que ya estaba viabilizado de pronto ya desapareció en el plan de inversión no señora eso no es cierto qué pena señora no sé su merced opina que lo convoquemos por parte de la comisión con la comunidad bueno entonces yo coordino a diles a Lilia a diles a Ana Elsa como usted me está preguntando también yo sabemos cuándo vamos a tener oportunidad para volver a hacer sesión de la comisión entonces yo sí le pido el favor al doctor Luis Germán que por favor la respuesta lo antes posible porque es que ese parque está incluido en los priorizados en un contrato que está actualmente en la ejecución entonces le ruego que por favor lo antes posible esa respuesta que le que la que le damos sí señora antes de este tiempo que no sabemos cuándo tendremos tiempo gracias doctor Luis Germán perfecto y les a Ana Elsa entonces también enviaremos el oficio para que ellos nos den respuesta y si tendremos la oportunidad en la en la comisión entonces eh lo citamos para que nos rindan el informe si son tan amables y muchas gracias los arquitectos Javier el doctor Luis Germán el señor con gusto el doctor Jorge Omar Mojica creo creo que hemos ampliado mucho más yo creo que ya concluimos puntos por favor Daniela siguiente punto de la muchas gracias doctor Javier no José Omar con mucho gusto y me escucho haber llegado un poquito tarde no 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 llegó precisamente en el momento en que lo necesitábamos muchas gracias por la asistencia no señor con mucho gusto y una muy buena tarde para todos sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios Edil Belisario por favor gracias presidenta un poco complejo este tema del día de hoy principal sobre la especialidad y especificación de los parques bueno quiero decir que después de una larga lucha y de varios días de 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 oficios enviados al Instituto de Desarrollo Urbano y sobre todo por las circunstancias de la pandemia todo lo tratado virtualmente pues se llegó a un tema muy principal de de por fin y después del 19 de marzo y antes con muchas reuniones con la comunidad de Luis Carlos Galán y entre otras aquí del sector de de la OPC 29 minutos de Dios pues el día de hoy y ayer ayer y hoy pues ya se está interviniendo la carrera 91 una pequeña solución que le dan a la comunidad con un fresado y para habilitar la vía sabemos todos que por la Cali allá por la 91 con la Cali ingresando a Suba es un tremendo trancón de nunca acabar terrible para todo el sector de de la OPC y por supuesto de Engativá y Bogotá ya dentro de 20 días Dios quiera que se termine esta este pequeño fresado mientras que obviamente se lleva la licitación pública para adjudicar de nuevo el contrato para que hagan los andenes y por supuesto terminen mejor los andenes y por supuesto sabía que Europa prácticamente lleva dos años de intervención y no se ha visto y luchándolo desde el año 2012 pero bueno algo es algo y hay que también resaltarlo eso en primera medida en segunda medida de mi intervención agradezco enormemente a la administración local y cabeza de la alcaldesa por dar una pequeña una mejor información de los presupuestos participativos clara y explícita sobre los puntos de inscripción que bueno que se esté llevando a cabo presencialmente porque la verdad la plataforma ha sido muy compleja difícil para mucha gente muy dificilísimo el fin de semana estuvimos con algunas personas tratando de hacer lo correspondiente pero de verdad que es muy 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 difícil para ingresar mejor dicho si algunos que tienen son expertos en sistemas a ratos les queda un poco complejo como ser aquellas personas que no tienen entendimiento de ello muy muy difícil pero agradezco realmente a nombre de una comunidad y todos los que escuchan que se acerquen a estos puntos y ojalá que compartan todos los que tenemos la información yo la compartí con las comunidades sobre los puntos de inscripción presencialmente es muy importante para que escriban sus proyectos de presupuestos participativos eso de resaltarlo por parte de la administración local y de verdad que ojalá todo fuera así que fuera así de ágil y por supuesto que le preste la mejor atención de la participación de la ciudadanía muy bien porque lo virtual la verdad ratos es muy complejo en ese orden honorable presidente quería resaltar estos dos piticos obviamente ambos muy satisfactorios para las comunidades y de verdad que me alegra mucho por parte del instituto que por fin de tanta lucha y de tanta lleve y entrega a nivel virtual comunicaciones por si van a tomar tomaron ya asuntos sobre la media y habilitar ese día al menos con fresado pero al menos ya se habilita y se quita un poco esa cale de tanto trancón y por supuesto de tanta inseguridad que en la 91 con 98 y de tanto botadero de escombro en fin todo lo que trata de inseguridad y de mala conducta de algunas personas que tiran y botan escombros basura en fin que hay una cantidad de basura enorme en ese sector y a través de esta obra que ahorita la estará haciendo con fresado para militar la vida mientras sale la licitación pues se le da una solución de la problemática a las comunidades Presidenta sume a ser muy amable muchas gracias a usted Edil no veo otro Edil que solicita el uso de la palabra por favor me confirme Presidente yo Edil Fidel por favor tiene usted la palabra antes de eso Edil Fidel ya envía su Whatsapp el número de contacto del arquitecta Paula Edil Fidel por favor bueno gracias dos cositas primero para convocarlos mañana para la sesión de comisión de salud bienestar y medioambiente convocamos a la subred norte a fin de que nos actualice sobre el estado de del conocimiento que se tiene y el tratamiento que se tiene sobre esta COVID-19 y posiblemente comparaciones con la enfermedad respiratoria aguda a ver que cosas nuevas nos pueden decir y sobre todo si ellos como personas autorizadas y capacitadas de verdad preven un rebrote o no ojalá fuera lo segundo esa es la primera cosa que les quería comentar y lo segundo pues desafortunadamente en referencia al tema principal yo estaba levantando la manita pero es evidente que nos toca seguir convocando al respecto de estos asuntos de parques para nada me dejaron satisfechas las explicaciones ni del arquitecto Roldán ni de las demás personas creo que hay una gran confusión y que en última se asumen decisiones políticas con un cariz aparentemente técnico y la cosa implica que en la práctica la ciudadanía está expuesta a que no se les garantizan sus derechos sino a las priorizaciones que tenga esta entidad de acuerdo con directrices políticas que vienen básicamente porque se ha convertido en una entidad de contratación básicamente de obra pública desde hace muchos años gracias es para informar que me ha llegado una solicitud para que el día miércoles perdón el día viernes el 13 de noviembre podamos organizar una sesión destinada para que la secretaria de integración social nos haga un informe y una presentación del programa diálogo territorial tomando cuenta que ella va a estar presente el viernes todo el día en la localidad pero una de sus actividades es el diálogo con la junta administradora local entonces para comentar a todos y a la comunidad para que se conecten a poder entrar en el diálogo con la secretaria de integración social a mi compañera Jessica para que nos pongamos de acuerdo enviar esto es el oficio de aceptación para que la sesión que cierre la podamos hacer con este informe en la secretaria de integración social y malentro perfecto Lilias muchas gracias no veo más solicitudes Daniela por favor 12 y 54 PM Diles siendo los 12 y 54 agradeciéndole a todos nuestros invitados a los ediles por sus participaciones a la comunidad que nos siguió damos por terminada la sesión de la comisión de educación de educación y de corto buena tarde para todos y todas buenas tardes muchas gracias a la mañana gracias Gracias.